De Oscar Wilde, The Profundis La tragedia de mi vida, prisión de Reading Querido Bossy, tras una espera prolongada e inútil, me he determinado a ser yo quien te escriba, tanto en tu interés como en el mío, pues me enfada pensar que he pasado en la cárcel dos años interminables sin haber recibido de ti una sola línea. Ni noticias, ni siquiera un mensaje, como no sean los que tanto me apesadumbraron. Nuestra trágica y lamentable amistad ha acabado para mí en la ruina y la infamia pública, pero el recuerdo de nuestra antigua amistad me abandona raramente, y siento una intensa tristeza al pensar que mi corazón, antes colmado de amor, está ya para siempre envenenado por maldiciones, angustias y humillaciones. Tú también sentirás, supongo, en tu corazón, que escribirme ahora que permanezco en la soledad de la prisión es mejor que publicar mis cartas sin obtener antes mi autorización, o dedicarme poemas no solicitados. Aunque el mundo desconozca cuáles son las palabras de amargura, o de pasión, o de arrepentimiento, o indolencia que profieras para responderme o para llamar mi atención. En esta carta he de escribir respecto a tu vida y la mía, sobre el pasado y el futuro, de cosas dulces que se han convertido en amargura. Habrá indudablemente muchas cosas que han de lacerar, de sangrar tu vanidad hasta lo más profundo. Si resultas ser de esa manera, lee la carta una y otra vez, hasta que destruya tu vanidad totalmente. Si descubres en ella algo que creas te culpa injustamente, recuerda que siempre debemos agradecer que exista una falta cuya imputación recaiga sobre nosotros sin que la hayamos cometido. Y si algún párrafo aislado logra asomar las lágrimas en tus ojos, llora como lloramos aquí en la cárcel, donde el día, al igual que la noche, están reservados en exclusiva para ese menester. Es lo único que puede salvarte, pero si vas a quejarte con tu madre, como lo hiciste en otra época, de la indiferencia que manifestaba por ti en mi carta a Robby, para que tu madre te mime y te arrulle, para que te tranquilice y te devuelva a tu nube habitual de satisfacción, de ti mismo estás perdido. Si encuentras una excusa falaz que te ayude en ese momento, pronto hallarás cien más y volverás a ser absolutamente el mismo de antes. ¿Sigues diciendo, como aseveras en tu respuesta a Robby, que te imputo intenciones vergonzosas? Ah, sí. Si intenciones vergonzosas nunca las tuviste, solo tuviste apetitos. Una intención es una meta intelectual. Continúas asegurando que eras demasiado joven cuando comenzó nuestra amistad. Tu defecto principal no consistía en ignorarlo casi todo, sino todo lo contrario. Habías dejado ya muy atrás ese amanecer de adolescencia con su bello delicado, su luz terza y pura, la alegría de la inocencia y la esperanza ansiosa. Con harta celeridad habías pasado del romance a la realidad. Ya eras presa del arroyo y de todo cuanto vive en sus aguas. Este fue el motivo de aquel disgusto que te obligó a solicitar mi ayuda y que yo, por piedad y ternura, te ayudé tan insensatamente con relación a lo que en este mundo se entiende por prudencia. Debes leer esta carta desde el comienzo hasta el final, aunque cada palabra que contiene te consuma como si fuese fuego o te penetre como el bisturí de un cirujano que hace la delicada carne humana sangre. Recuerda que el loco que ve en los dioses es totalmente diferente de aquel que ve en los hombres, incluso a alguien que desconozca por completo las formas que toma el arte al revelarse, los cambios de estado de ánimo que produce el pensamiento a medida que se va desarrollando la sobriedad del verso latino, la sonora armonía del griego rico en vocales, la escultura toscana o el canto isabelino puede poseer una exquisita y profunda sabiduría, la auténtica locura de la que se burlan o con la que juegan los dioses es aquella que no se conoce a sí misma. Así yo pequé durante mucho tiempo y tú también, abandona ese camino, no temas, el vicio supremo es la superficialidad, todo lo que llega hasta la conciencia es justo, asimismo no olvides que por intenso que sea el dolor que sientes al leer mis palabras, más lo sentí yo al escribirlas. Los poderes ocultos han sido muy piadosos contigo, te han permitido ver las extrañas e infaustas formas que adopta la vida, como se ven sombras en un cristal, la cabeza de medusa se convierte en piedra a los seres vivientes, tú has tenido la oportunidad de mirarla, únicamente reflejada en el cristal, has avanzado siempre libre y entre flores, a mí me han despojado del hermoso mundo de color y del movimiento, para empezar te diré que me hago terribles recriminaciones mientras permanezco sentado aquí, en esta celda umbrosa, vestido con este traje de presidiario y sintiéndome infeliz y arruinado, no dejo de acusarme de mis errores durante estas noches aterradoras cruzadas por accesos de pavor, durante estos prolongados días de dolor, es a mí mismo a quien culpo, me culpo por haber consentido que una amistad no intelectual, una amistad cuyo propósito principal era la creación y contemplación de lo bello haya secuestrado por completo mi vida. Desde el primer momento nos hallábamos separados por un abismo infranqueable, en el colegio había sido holgazán y en la universidad aún peor, no querías comprender que un artista y principalmente un artista como ese de que yo hablo, o sea, en quien el valor de la obra dependía de la fuerza interior de su personalidad pudiese necesitar para el desarrollo de su arte la compañía de las ideas y una atmósfera intelectual llena de silencio paz y soledad. Admirabas mi obra una vez terminada, gozabas con los éxitos brillantes de mis primeras noches y los banquetes no menos brillantes que los coronaban. Como es más que natural, sentías un enorme orgullo de considerarte amigo entrañable de un autor tan ilustre. Sin embargo, no podías hacerte cargo de las condiciones necesarias para la realización de una obra de arte. No estoy empleando frases de exageración retórica sino términos de fidelidad absoluta a los hechos. Al recordarte que durante todo el tiempo que permanecimos unidos no escribí ni una sola línea. Tanto en Torquay como en Goring, Londres, Florencia o cualquier otra región mi vida fue mientras estuviste a mi lado infructuosa y salvo escasas interrupciones estuviste siempre y deploro decirlo junto a mí. Recuerdo por ejemplo que en septiembre de 1893 me limito a seleccionar un botón de muestra entre los muchos que tengo. Arrendé unas habitaciones con el único objetivo de trabajar sin ser importunado. ya que había incumplido mi contrato con John Hart para quien había prometido escribir una obra teatral y el hombre me estaba apurando para que se la entregase. La primera semana te mantuviste alejado. Habíamos tenido ciertas diferencias algo que resultaba de lo más frecuente sobre la cuestión del valor artístico de tu traducción de Salomé. Así que te conformaste con enviarme cartas disparatadas respecto al tema. Aquella semana trabajé de firme y completé hasta el último detalle del primer acto de Un Marido Ideal dejándolo tal como debía ser representado en escena. La segunda semana decidiste volver y tuve que abandonar prácticamente mi tarea. Llegaba todas las mañanas a la plaza de St. James a las once y media buscando una oportunidad de pensar y escribir sin la consabida interrupción inseparable de mi hogar por muy silencioso y tranquilo que este fuera. Pero todo intento resultó inútil a las doce en punto aparecías y te quedabas conmigo fumando cigarrillos y conversando hasta la una y media y luego tenía que llevarte a almorzar al café Royal o a casa de Baker Lee. Por lo general el almuerzo con su sobremesa y licores inherentes se prolongaba hasta las tres y media. te marchabas unas horas al White's Club y cuando te servía el té regresabas y permanecías a mi lado hasta el momento de cambiar de traje para ir a cenar en Savoy o en la calle TIT. No nos separábamos hasta pasada la medianoche pues la arrebatadora jornada obligaba el remate de una cena en casa Willis. Así transcurrió mi vida durante tres meses día a día salvo los cuatro que estuviste en el extranjero luego de estos tuve lógicamente que ir a buscarte a Calais. Para un hombre de mi temperamento y forma de ser era esta una situación a la vez cocosa y trágica seguramente ahora ya lo has comprendido debes haber advertido que esa incapacidad tuya de estar solo tu carácter exigente que te hace reclamar con insistencia la atención y el tiempo de los demás tu torpeza para lograr concentrarte desde un punto de vista intelectual el hecho lamentable pues yo no quiero ver en ello otra cosa de que no hayas sido jamás capaz de adquirir el temperamento de Oxford en asuntos de caricia intelectual y que ha determinado que nunca hayas jugado sutilmente con las ideas y te hayas limitado a hacer valer solo la violencia para defender tus opiniones todo esto unido a que tus aspiraciones e intereses se sentían más apegados en la vida que al arte resulta tan destructivo para tu propio progreso en el terreno de la cultura como para mi trabajo como artista cuando comparo mi amistad contigo con la que sostuve con hombres aún más jóvenes como John Gray y Pierre Lewis me avergüenzo mi vida real se elevaba entonces se enriquecía junto a ellos y se asemejaba a la suya no voy a disertar ahora sobre los desastrosos resultados de nuestra amistad únicamente pienso en su calidad mientras duró en el ámbito intelectual resultó indecente para mí poseías un germen los rudimentos del temperamento artístico sin embargo te conocí demasiado tarde o tal vez demasiado pronto no sé por cuál posibilidad quedarme cuando no estabas a mi lado llegaba a sentirme bien recuerdo que cuando a principios de diciembre del año al que he aludido antes conseguí convencer a tu madre para que te enviara fuera de Inglaterra volví a enervar el hilo roto y perdido de imaginación a conducir mi vida con mis propias manos y no solamente concluí los tres actos restantes de un marido ideal sino que además concebí y casi completé dos obras más de un tipo totalmente distinto la tragedia florentina y la santa cortesana mi tarea iba viento en popa hasta que espontáneamente sin que nadie te invitase a hacerlo volviste a pesar mío y en circunstancias deplorables para mi dicha no pude reemprender la labor ni acabar aquellas dos obras que aún tenía que perfeccionar ya que fui incapaz de recuperar el estado de ánimo que me había impulsado a crearlas supongo que tú ahora que has publicado un libro de poemas comprenderás la verdad que encierran mis palabras sea así o no no deja de ser una pavorosa verdad que quedará grabada para siempre en las entrañas de nuestra amistad mientras permaneciste junto a mí arruinaste mi arte hasta extremos insospechados pero soy yo quien debe culparse y avergonzarse por haber permitido que te interpusieses tanto con tal persistencia entre mi arte y yo no eras capaz ni de saber ni de entender ni de valorar y yo no tenía ningún derecho a esperar tanto de ti tus intereses estaban concentrados en tus comidas y cambios de humor tus deseos se reducían a las diversiones y a los placeres más o menos comunes eran lo que tu temperamento necesitaba o creía necesitar en cada momento tendría que haberte impedido la entrada tanto en mi hogar como en mis habitaciones salvo en las ocasiones que yo mismo te invitase me censuro sin ninguna reserva por haber sido tan débil mi debilidad fue la culpable de todo media hora en compañía del arte siempre significó mucho más para mí que todo un ciclo vivido contigo en realidad nunca ha habido nadie ni nada en ninguna época de mi vida que haya tenido la menor importancia para mí en comparación con el arte y precisamente en el caso de un artista la debilidad es comparable a un crimen cuando paraliza la imaginación me acuso por haberte permitido que provocases mi completa y deshonrosa ruina financiera recuerdo bien aquella mañana en los primeros días de octubre del 92 cuando estaba sentado junto a tu madre contemplando los bosques de Bracknell que ya empezaban a teñirse de amarillo entonces yo apenas conocía tu auténtico temperamento había estado contigo en Oxford desde el sábado hasta el lunes tú habías pasado 10 días en Cromer en mi compañía jugando al golf no sé cómo nos pusimos a conversar de ti y tu madre me habló de tu carácter me reveló cuáles eran tus dos defectos principales tu vanidad lo que ella calificó de total equivocación en cuestión de dinero recuerdo como si lo estuviese viviendo ahora mismo que me reí sin ganas al oír aquella definición de tus características sobresalientes entonces no tenía la menor idea de que la primera me haría dar con mis huesos en la cárcel y la segunda me llevaría a la bancarrota y ruina subsiguiente en esos años opinaba que la vanidad era una especie de flor llena de gracia y muy apropiada para un joven y en cuanto a la extravagancia ya que creí que se refería sólo a eso la prudencia y el ahorro no se contaban entre las más florecientes virtudes de mi naturaleza ni de mi raza pero antes de que hubiese transcurrido un mes más de amistad entre nosotros empecé a comprender que era lo que quería decir tu madre tu insistencia en que debías llevar una vida de inconsiderada dilapidación continuas exigencias de dinero esa pretensión tuya de que yo habría de pagar todos los placeres aunque no los compartiese me acarrearon pasando cierto tiempo dificultades económicas muy serias lo que en cualquier caso me hizo ver que tu extravagancia era algo monótono y poco interesante a medida que tu reciente zarpa fue haciendo más y más presa en mi vida fue el hecho de que una enorme parte del dispendio estuviera destinada a satisfacer tan sólo tus placeres en el comer el beber y cosas semejantes de vez en cuando alegra el espíritu ver la propia mesa engalanada en el color púrpura de las rosas y el vino pero tú sobrepasaste las reglas del buen gusto y la moderación pediste sin delicadeza y recibiste sin gratitud llegaste a creer que tenías pleno derecho a vivir a mis expensas en medio del lujo al cual no estabas acostumbrado ni mucho menos con lo que tu concuspicencia se exacerbaba progresivamente si perdías en el juego en algún casino de Argel simplemente me enviabas un telegrama al día siguiente a Londres para que depositase en tu cuenta bancaria la cantidad correspondiente a las pérdidas y ya no volvías a acordarte para nada del asunto será suficiente con decirte que el otoño de 1892 hasta el día de mi reclusión he gastado contigo y para ti más de 5 mil libras en efectivo además de las deudas contraídas para que adviertas el tipo de vida que te obstinaste en llevar ¿crees que exagero? mis gastos diarios contigo cualquier día corriente pasado en Londres por el almuerzo comida cena diversiones coches y demás oscilaba entre 12 y 20 libras el gasto semanal estaba naturalmente en relación con ello o sea como es natural ascendía entre 80 y 130 libras por los 3 meses que vivimos en Goring mis gastos incluido naturalmente el arrendamiento de la casa ascendieron a 1340 libras con el liquidador de quiebras tuve que sobreseguir paso a paso cada partida de mi vida la vida sencilla con pensamientos elevados era en todo caso un ideal que tú no hubieras sabido comprender pero llevaste tu extravagancia a un extremo que nos acarreó a ambos a la desgracia una de las comidas más deliciosas que no he podido borrar de mi mente es aquella que celebramos Robby y yo en un pequeño café de sojo y que costó más o menos tantos chelines como libras acostumbraba a pagar cuando salía contigo de mi cena con Robby surgió el primer diálogo el mejor de todos la idea el título la forma la composición todo se concibió ante un menú de tres francos cincuenta céntimos de las alegres e indiferentes cenas contigo solo guardo un recuerdo haber comido y bebido en exceso además el hecho de que siempre me doblegara tus caprichos habría de ser perjudicial incluso para ti mismo ahora ya bien lo sabes ello te impulsaba a exigir cada vez más a veces harto desconsiderado siempre poco amable hubo varias veces en las que ser tu anfitrión me proporcionaba poca felicidad y ninguna sensación de privilegio te olvidabas no diré que las fórmulas corteses del agradecimiento pues una estrecha amistad no entiende de tales fórmulas sino de la gracia necesaria para ser una compañía agradable del encanto que ha de poseer un conversador ameno y de todas las dulzuras del trato humano que hacen que la vida merezca ser amada y melodiosa cual la música que no tolera ninguna disonancia hasta en los sitios menos armoniosos o más silenciosos y aunque te parezca extraño que en la terrible situación en la que me encuentro sea capaz de discernir cual es la diferencia entre una desgracia y otra he de confesar con toda sinceridad que aquella locura de derrochar todo el dinero por ti y permitir que malgastes mi fortuna en tu perjuicio y en el mío propio le da a mi entender a mi quiebra un matiz de bajo libertinaje que recrudece mi rubor yo nací para otras empresas sin embargo lo que más severamente me recrimino es el haber permitido que me corrompieses tan absolutamente la base del carácter humano es el poder de decisión la voluntad y mi fuerza de voluntad se vio totalmente sojuzgada por la tuya tal vez estas palabras suenen grotescas sin embargo entrañan una verdad absoluta aquellas constantes discusiones que parecían constituir para ti una necesidad física durante las cuales tu cuerpo y tu mente se distorsionaban hasta el punto de convertirte en un sujeto al que apenas se podía mirar o escuchar aquella manía obsesiva y atroz heredada de tu padre consistente en escribir cartas repulsivas e insolentes tu total falta de control sobre tus emociones tanto cuando las manifestabas por medio de largos silencios resentidos malhumorados y taciturnos como cuando daba rienda suelta a tus ataques repentinos de rabia casi epiléptica todo esto acerca de lo cual una de las cartas que te envié y que dejaste rodar en el Savoy o en otro hotel cualquiera así que le fue posible al abogado de tu padre presentarla al juez y que contenía una súplica no desprovista del patetismo si entonces hubiese sido capaz de reconocer el patetismo en sus elementos o en su expresión todo eso insisto fue el origen y la razón de que yo aceptara tan indignantemente esas pretensiones tuyas que crecían de día en día me agotaste fue el triunfo del egoísmo sobre el fuerte una manifestación de aquella tiranía de los débiles sobre los fuertes que describo en una de mis obras como la única tiranía duradera era inevitable que tal ocurriese el ser humano tiene que encontrar en cada circunstancia de la vida un mollo indivio en tu caso la única opción que me quedaba era doblegarme a tus caprichos o abandonarte yo a causa de mi profunda aunque equivocada inclinación hacia ti por el exceso de misericordia por tus defectos tanto en el humor como en el temperamento a causa de mi singular paciencia natural y apática céltica de mi repulsión de artista contra las maneras desgarradas y las palabras malsonantes a causa de la incapacidad de mantener cualquier rencor del tipo que fuera peculiaridad que me caracterizaba en aquel tiempo de mi aversión a ver la vida en su amargura y en su fealdad y porque el tener en realidad mis ojos puestos en otras cosas me hacían considerar todo aquello como simples vagatelas demasiado futiles para merecer algo más que un muy momentáneo interés en suma de todas estas razones por simples que parezcan siempre fui yo quien cedí la consecuencia lógica fue que tus exigencias tus anhelos de dominación tus exacciones se tornaron cada vez menos razonables tu motivo más banal tu apetito más bajo la más ruin de tus pasiones se convirtieron para ti en leyes que debían regir para siempre las vidas de quienes te rodeábamos y a las cuales si se presentaba la necesidad habían fatalmente de ser sacrificadas sin escrúpulo alguno como sabías que armando un escándalo te saldría siempre con la tuya era de lo más natural que te abandonases sin duda inconsistentemente a cualquier exceso de violencia por rastrero que sea al final ya no sabías ni el propósito que perseguías ni qué meta te habías propuesto tras haber hecho tuya mi genialidad mi voluntad y mi fortuna exigiste en la ceguera de tu ambición desmedida todo mi ser y te adueñaste de él en uno de los momentos más supremos críticos y trágicos de mi vida precisamente antes de dar el lamentable paso que iba a llevarme a tan desastroso final me atacaban por una parte de tu padre por medio de horribles tarjetas entregadas en mi club y tú por otra también tratabas de destruirme con cartas no menos horribles aquella carta que me enviaste aquella carta tuya que recibí el día en que permití que me condujeses hasta la comisaría de policía para firmar la solicitud respecto a la ridícula orden de arresto contra tu padre fue una de las más infames que nunca has escrito y por un motivo de lo más vergonzoso entre el padre y el hijo me habían hecho perder la cabeza la razón me había abandonado y el terror la sustituyó confieso que no veía escapatoria ni del uno ni del otro fui tambaleándome como un buey atontado y cegado hacia el matadero había cometido un error psicológico de proporciones gigantescas siempre había creído que el someterme a tu voluntad de las nimiedades carecía por completo de importancia y que cuando llegase el momento decisivo impondría mi voluntad superior a la tuya no fue así en el momento decisivo la voluntad me falló por completo en realidad en la vida no existe nada pequeño ni grande todo tiene igual valor e iguales proporciones mi costumbre debido en principio tan solo a la indiferencia de complacerte en todo llegó insensiblemente a constituir una parte importante de mi mismo sin advertirlo mi temperamento se había ido cuajando en un estado de ánimo eternamente funesto ese es el motivo que Parker en el sutilísimo epílogo de la primera edición de sus ensayos asefere que el fracaso consiste en contraer hábitos cuando pronunció ese axioma el aburrido y poco brillante auditorio de Oxford pensó que la frase era solo una inversión caprichosa de la ética aristotélica pero estaban equivocados ya que en estas palabras se oculta una verdad maravillosa y terrible te había permitido sepultar la fortaleza de mi carácter y la formación de tal hábito había resultado ser la causa no ya de mi fracaso sino de mi aniquilamiento desde el punto de vista ético había sido aún más destructivo para mí que en el terreno artístico una vez conseguida la orden de arresto tu voluntad fue naturalmente la que gobernó todo en un momento en que debiera haber estado en Londres dejándome aconsejar por personas preparadas y meditando sosegadamente acerca de la pavorosa trampa en la que me había dejado atrapar la trampa del bobalicón como la sigue denominando tu padre incluso hoy insististe para que te acompañase a Montecarlo el lugar más abominable que existen en la tierra del señor donde podías pasarte jugando y apostando todo el día y toda la noche mientras el casino estuviese abierto respecto a mí ya que el bacará no me interesa en absoluto me quedé solo merodeando por las calles no quisiste discutir siquiera durante cinco minutos la situación en la que me habían colocado tu padre y tú yo no tenía allí más misión que el pagar tu cuenta en el hotel tus gastos y tus pérdidas la más mínima alusión a la severa prueba que me esperaba a nuestro regreso era recibida como un comentario fastidioso una nueva marca de champán que nos acabasen de recomendar la considerabas un tema harto más interesante al volver a Londres aquellos amigos míos quienes realmente me querían me rogaron que huyese al extranjero para no tener que enfrentarme a un juicio imposible les acusaste de actuar movidos por la mezquindad y a mí me tachaste de cobarde por escucharles tú me obligaste a quedarme y a comparecer ante los tribunales sostentando desfachatez si me era posible utilizando el perjurio por tonto y absurdo que fuera al fin me detuvieron y tu padre se convirtió en el héroe del momento y más todavía tu familia se cuenta ahora por extraño que parezca entre los seres inmortales que en el mundo han sido gracias a aquel grotesco resultado especie de componente gótico de la historia que me ha convertido a Clio en la menos seria de todas las musas tu padre permanecerá siempre vivo en las mentes de los padres de familia castos y gentiles que leen literatura de la escuela dominical tú ocuparás un lugar al lado del niño Samuel y yo estaré sentado en el oscuro Senegal del Malebolchi entre Kiels de Rats y el Marqués de Sade desde luego yo debí haberme librado de ti debería haberte expulsado de mi vida como se sacuden las polillas de la ropa Esquilo escribe en la más maravillosa de sus tragedias acerca del gran señor que cría en su propia casa a un cachorro de león lo apreciaba lo quería mucho porque atendía con ojos brillantes cuando le llamaba y le hacía mil fiestas para conseguir alimento y al crecer el animal descubrió su verdadera naturaleza despedazó a su amo destrozó su casa y todo lo que poseía ahora comprendo que yo era como ese noble pero tal vez mi error no estiva en no haberme separado de ti sino en hacerlo con demasiada frecuencia si no recuerdo mal he dado por terminada mi amistad contigo regularmente cada tres meses y cada vez que esto ha ocurrido has logrado valiéndote de ruegos apremiantes telegramas cartas la intersección de tus amigos y también de los míos y otras triquiñuelas semejantes que te permitiese volver a mi lado cuando a finales de marzo de 1893 dejaste mi casa en Torquay decidí irrevocablemente no dirigirte más la palabra ni permitir bajo ningún pretexto que siguieses permaneciendo a mi lado ya que la escena que me hiciste en la víspera de tu partida fue demasiado repugnante por escrito y por telegrama me rogaste desde Bristol que te perdonara y fuese a reunirme contigo uno de tus profesores de universidad que allí se encontraba me dijo que a veces actuabas como irresponsable y que no debería tener en cuenta tus arranjes y que este juicio era tan bien si no el de todos al menos de la mayoría de los estudiantes del Magdalene College acepté verte de nuevo y naturalmente te perdoné de camino a la ciudad me suplicaste que te llevara al Saboy aquella fue una visita fatal para mí tres meses más tarde en junio nos encontrábamos en Goring algunos de tus amigos de Oxford vinieron a pasar con nosotros el fin de semana por la mañana de su partida armaste un alboroto tan atroz tan brutal que te dije que nos teníamos que separar recuerdo bien que el nivelado campo de Croquet con la fastuosa hierba a nuestro alrededor te demostré que estábamos destruyendo nuestras vidas que tú exterminabas por completo la mía y que yo manifestantemente tampoco te hacía dichoso y que una despedida definitiva y una separación completa era lo más filosófico que podíamos hacer te fuiste a almorzar enfadado y le dejaste al camarero una carta colmada de injurias para que me la entregase después de tu desaparición antes de que hubiesen transcurrido tres días me implorabas desde Londres por telegrama que te perdonase y te permitiese regresar a mi lado había arrendado aquel sitio para complacerte había contratado cediendo como siempre a una petición tuya a tus propios criados siempre me afligió mucho el verte víctima de ese espantoso temperamento sentía por ti un enorme aprecio así que te di mi autorización y te perdoné una vez más sin embargo luego de tres meses en septiembre ocurrieron nuevos altercados cuyo motivo fue el señalarte en tu intento de traducción de Salomé tus errores pueriles estoy convencido de que en aquella época ya eras todo un erudito en francés o por lo menos conocías la lengua lo bastante bien como para advertir que aquella traducción no era digna de ti como estudiante de Oxford que eras ni de la obra que trataba de reflejar pero la verdad es que lo desconocías en una de las rudísimas cartas que me enviaste acerca de este asunto me comentabas que no te hallabas conmigo en deuda espiritual de ninguna clase recuerdo que cuando leí esta frase pensé que era el único pensamiento verídico que había salido de tu mente en el curso de nuestra prolongada amistad intuí que alguien menos culto que yo te habría cuadrado mucho mejor y conste que esas palabras no son consecuencia de la amargura sino de la comprobación de unos hechos que nuestra relación solo hizo poner de manifiesto la conversación requiere de una base común y esta no puede ejecutarse entre dos personas de cultura totalmente desigual la trivialidad en la manera de pensar y de actuar no deja de tener cierto atractivo este es el eje de la filosofía muy ingeniosa expresada por mí en sendas paradocas y obras de teatro pero frecuentemente me fastidiaban la apatía y necedad de nuestra existencia solo nos encontrábamos en el cielo y por muy atrayente que resulte el único tema en el que se centraba toda tu conversación con el tiempo comenzó a resultarme totalmente molesto habitualmente me moría de aburrimiento pero lo toleraba de la misma manera que soportaba tu afición por las barrités o tu costumbre de derrochar tercamente en el comer y el beber como una de tus escasas gratas condiciones es decir como algo que no había más remedio que resignarse o sea a algo que formaba parte del elevado precio que había que pagar por tu amistad cuando salí de Goring y viajé a Dinard a pasar un par de semanas te enfadaste mucho porque no te pedí que me acompañaras y me armaste unos escándalos muy desagradables en el hotel Albert Mair y después me enviaste varios telegramas de contenido igualmente desagradable a una casa de campo donde me había alojado unos días recuerdo haberte dicho que consideraba ser en ti un deber el que permanecieses algún tiempo con los tuyos ya que durante toda aquella temporada habías permanecido alejado de ellos si he de serte totalmente sincero te diré que en realidad yo no podía aceptar que te quedases a mi lado habíamos pasado juntos casi catorce días sin interrupción anhelaba descansar librarme del yugo al que me encadenaba tu compañía me era imprescindible era una necesidad intelectual así que confieso que vi en la carta tuya a que antes me he referido una estupenda oportunidad para terminar la nefasta amistad que entre nosotros había surgido sin amargura ni desgarramientos eso era lo que había intentado hacer en Goring una radiante mañana de junio hacía ya tres meses sin embargo y así he de decirlo honestamente uno de mis cándidos amigos a quien había saducido en tu apurada situación me hizo presente una gran insistencia que te sentías intensamente lastimado y quizá incluso humillado si tu trabajo te era devuelto como un tema de colegial incluso me acusó de esperar demasiado de ti en el ámbito intelectual y llegué a la conclusión de que te habías entregado a mí en cuerpo y alma aunque a veces profirieras o escribieras injurias yo no quise ser el primero en desanimarte o poner un freno a tu carrera literaria sabía perfectamente que ninguna traducción ni aun siendo hijo de un poeta podría plasmar el color y la cadencia de mi obra en la medida apropiada la devoción era y sigue siendo algo fascinante que no es conveniente desechar a la ligera así que di por buena la traducción y te acepté una vez más justo tres meses después tras varias riñas que culminaron en una más repulsiva de lo habitual al día siguiente de una tarde un lunes en que me viniste a ver a casa en compañía de dos de tus amigos huía yo literalmente al extranjero para escapar de ti tuve que darle a mi familia una excusa absurda para justificar mi súbita partida y por miedo a que salieses a buscarme en el primer tren le dejé a mi criado una dirección falsa todavía recuerdo como por la tarde de aquel día cuando estaba en el vagón de ferrocarril rumbo a París reflexionaba acerca de esa situación imposible razonaba acerca de que mi vida hubiera tomado un giro tan inhumano y atroz que incluso me obligase a mí una celebridad mundial a huir de Inglaterra para deshacerme de una amistad que aniquilaba cuanto de mí existía de bueno desde un punto de vista tan ético como intelectual y la persona de cuyas garras huía no era una criatura monstruosa surgida a la vida moderna desde el arroyo o el fango para embrollar mi existencia sino tú un muchacho de mi propia clase y condición que había estudiado en Oxford en la misma universidad que yo y había sido un asiduo invitado a mi hogar como de costumbre recibí muchos telegramas colmados de ruegos y expresiones de arrepentimiento no les presté atención finalmente amenazaste que si rehusaba reunirme contigo no emprenderías de ningún modo tu viaje a Egipto yo mismo con tu pleno conocimiento y ascenso había suplicado a tu madre que te alejase de Inglaterra y te permitiese pasar una temporada en Egipto ya que en Londres estabas arruinando tu vida yo sabía que si no realizabas ese viaje sería para tu madre un disgusto terrible así que acepté verte por no apenarla perdoné el pasado preso de una gran emoción que ni siquiera tú puedes haber olvidado sin embargo me libré muy bien de decir nada acerca del futuro al día siguiente ya de vuelta en Londres estuve en mi alcoba meditando intentando desconsolado y gravemente llegar a una conclusión acerca de tu real identidad si estabas en verdad colmado de espantosos defectos y si eras tan absolutamente perverso para ti mismo o para el resto de tus semejantes es decir una persona que más valía no conocer ni visitar durante una semana estuve reflexionando en aquello interrogándome a mi mismo si después de todo era injusto condenarte o me equivocaba al valorarte en los últimos días de aquella semana tu madre me envió una carta en la que me expresaba y en el mismo grado a todas y cada una de las sensaciones que me había estado martirizando en esa carta hablaba de tu ciega e inmoderada soberbia que te obligaba a menospreciar tu propio hogar y tratar a tu hermano mayor esa candidísima ánima como a un filisteo sin ninguna cultura de tu temperamento que le daba temor a hablar contigo de tu vida la vida a la que tú cual ella siente y sabe tanto temes de tu comportamiento en asuntos monetarios que tanto la exasperaba en diversos aspectos de la perversión y cambio operados en ti advertía naturalmente que las leyes de la herencia te habían cargado a las espaldas un legado espantoso y lo aceptaba con tanta sinceridad como terror es aquel de mis hijos que ha heredado la nefasta personalidad de los Douglas escribía refiriéndose a ti al final acervaba que se veía forzada a declarar que en su opinión tu amistad conmigo había acrecentado tu soberbia hasta el punto de convertir esa cualidad en la fuente de todas tus faltas y que por ello me suplicaba muy seriamente que no te acompañase al extranjero respondí inmediatamente aseverándole que estaba de acuerdo con ella en todo lo que manifestaba en su escrito añadí incluso mucho más fui tan lejos como era posible le expliqué que nuestra amistad nació cuando tú acudiste a mí siendo aún estudiante de Oxford para suplicarme que te sacara de un apuro de índole muy singular le dije que tu vida había demostrado continuamente el mismo sello habías culpado a un amigo de las desgracias que te llevaron a Bélgica afirmaste que fue precisamente tu compañero de viaje y tu madre me recriminó haberte lo presentado aproveché la circunstancia para hacer que fuese el auténtico culpable quien cargase con la responsabilidad es decir tú finalmente le afirmé que no tenía el mínimo propósito de reunirme contigo en el extranjero y le imploré que tuviese la piedad de retenerte guardarte lo propuse que te hiciera nombrar agregado honorario si le era posible o si no que te animase a aprender idiomas modernos o cualquier otra cosa que se le ocurriese y esto por lo menos durante dos o tres años y ello tanto en tu interés como en el mío mientras tanto tú te dedicabas a escribirme en cada correo que salía de Egipto no respondí ninguna de tus cartas las leía y luego las hacía ñicos me había propuesto firmemente a no tener ya contigo ninguna relación por fin había tomado una resolución firme y tuve el placer de ofrendar mi tiempo al arte cuyo progreso te habías permitido interrumpir apenas había transcurrido tres meses tu madre con la débil voluntad que por desgracia la caracteriza y que en la tragedia de su vida no ha sido un elemento menos fatal que la violencia de tu padre me envió una carta en la que me decía impulsada por ti cosa de la cual yo naturalmente no dudé un instante que anhelaba recibir noticias mías y me enviabas en domicilio donde residías en Atenas que claro está yo conocía perfectamente confieso que esta misiva me dejó mudo de sorpresa no lograba comprender como luego de todo lo que manifestaba en su carta del mes de diciembre y lo que había respondido yo podía tratar de ayudarte a restablecer nuestra amistad claro es que yo le acosé recibo de su carta y de nuevo le propuse esta vez con mayor vehemencia que hiciese hasta lo imposible por adscribirte en una embajada en el extranjero para evitar tu rápido regreso a Inglaterra pero ni te escribí ni presté a tus telegramas más atención de la que les había concedido antes de recibir el mensaje por último enviaste un telegrama a mi mujer implorándole que influyese en mí para que te escribiese nuestra amistad siempre había sido motivo de preocupación para ella no sólo porque personalmente nunca le agradaste sino también porque advertía que tu constante compañía me perturbaba me cambiaba y no precisamente para mejorarme sin embargo por otra parte siempre había actuado amable y acogedoramente contigo y no podía tolerar la idea de que yo fuese como ella creía tan severo con uno de mis amigos pensaba mejor dicho sabía que esta severidad no formaba en absoluto parte de mi naturaleza al pedírmelo ella el único remedio que me quedó fue aceptar ponerme en contacto contigo recuerdo perfectamente las palabras que contenía mi telegrama decía en él que el tiempo cicatrizaba todas las heridas sin embargo yo preferiría no escribirte ni hablarte en muchos meses partiste inmediatamente hacia París me enviaste por el camino telegramas apasionados implorándome que aceptara tener una cita a solas contigo me negué arribaste a París a última hora de la tarde de un sábado y en el hotel te encontraste con una escueta misiva en la que te decía que prefería no hablar contigo por la mañana siguiente recibí en mi casa de la calle TIT un telegrama tuyo de aproximadamente diez u once páginas en ese telegrama me decías que pese a lo que tú me hubieses hecho no podías creer que me rehusara entrevistarme contigo de una manera tan categórica me recordabas que solo para hablarme aunque únicamente fuese una hora habías estado seis días con sus noches correspondientes recorriendo toda Europa sin detenerte a descansar en mi camino y me rogabas tozudamente de un modo no lo he de negar infinitamente enternecedor y terminabas tu mensaje con lo que me pareció una amenaza de suicidio y no precisamente velada con anterioridad me habías comentado con frecuencia como varios como varios miembros de tu raza se habían manchado las manos con su propia sangre con toda certeza tu tío quizá también tu abuelo entre otros de tus antecesores pertenecientes también a tu estirpe tan demente como desdichada la compasión mi viejo afecto por ti y la consideración hacia tu madre para quien tu muerte en tan tremendas circunstancias hubiera sido casi una traición del destino el horror ante la idea de que una vida tan joven y que a pesar de las faltas que la configuraban contenía una promesa de belleza que se viese truncada por tan escandaloso final un puro sentimiento de humanidad todo eso si es que las excusas no son necesarias me sirvieron como tales para otorgarte una última entrevista cuando llegué a París toda la tarde estuviste llorando las lágrimas resbalaban como gotas de lluvia por tu rostro en Boisson durante la comida y empeló durante la cena el placer desbordante que mostraste al verme y tu modo de estrojar mi mano entre las tuyas como si fuese un niño penitente e inofensivo aquel arrepentimiento de momento tan cándido y sincero me convencieron de aceptar tu petición de renovar nuestra amistad dos días después de nuestro retorno a Londres tu padre te sorprendió almorzando conmigo en el café royal se sentó a nuestra mesa se bebió nuestro vino y aquella misma tarde en una carta que te envió comenzó su ataque contra mí tal vez parezca extraño pero tuve una vez más no diré la oportunidad sino el deber de separarme de ti arrastrado por las circunstancias no creo que sea necesario recordarte que me refiero a tu comportamiento conmigo en Brighton entre el 10 y el 13 de octubre de 1894 volver la vista tres años atrás supongo que será para ti un pasado lejano sin embargo los que vivimos detrás de las rejas cuyas existencias se ven marcadas no por los sucesos sino por el dolor necesitamos medir el tiempo por los latidos del dolor y el índice de nuestras amarguras no tenemos otra cosa en que pensar la pesadumbre por raro que esto pueda sonar en tus oídos es nuestro único medio de vida pues nos permite tomar conciencia de que existimos y el recuerdo de nuestras angustias nos es indispensable como garantía y demostración de nuestras de nuestra permanente identidad entre mi persona y los ecos de las alegrías pasadas se ha abierto un abismo tan profundo como entre mi actual existencia y la realidad de esa alegría en el mundo exterior de haberse compuesto nuestra vida como el mundo se imaginaba solo de placeres risas y libertinaje no podría yo ahora evocar ningún recuerdo es precisamente porque estuvo llena de momentos de amenazas siniestras de escenas monótonas temibles y reiterativas y de violencias indescriptibles que ahora visualizo e incluso escucho cada incidente hasta en sus más mínimos detalles eso es lo único que ocupa mi pensamiento y mi vida es tan intensa la vida en esta mansión del sufrimiento que mi amistad contigo en la forma que me he permitido recordarla se me aparece siempre como un preámbulo conforme a los diferentes estados de angustia que he de enfrentar cada día es más incluso los necesito como si toda mi vida aunque ni los demás ni yo nos hayamos percatado hubiera sido en todo momento una sinfonía de dolor que ha ido evolucionando a partir de movimientos entrelazados rítmicamente hasta llegar al certeo aniquilamiento con esa fatalidad que en el arte caracteriza el tratamiento de los grandes temas he mencionado algo relacionado con tu comportamiento para conmigo durante tres días sucesivos hace ahora tres años ¿no es cierto? estaba intentando terminar mi última obra teatral en la soledad de World Team ya me habías visitado en dos ocasiones sin embargo apareciste súbitamente por tercera vez trayendo a un compañero tuyo el cual me lo propusiste con toda seriedad había de vivir en mi casa me rehusé categóricamente supongo que ahora aceptarás que mis motivos eran buenos desde luego que yo costé todos sus gastos no me quedaba otra opción pero en otro lugar no en mi propia casa al día siguiente que era lunes tu compañero regresó a cumplir con los deberes que exigía su profesión y tú viniste a instalarte conmigo fastidiado de World Team y seguramente más aún de mis inútiles intenciones de centrar mi atención en mi obra que era lo único que me importaba entonces insististe en que te llevara al gran hotel de Brighton la noche de nuestra llegada caíste enfermo presa de esa fiebre baja pero temible llamada muy estúpidamente por cierto influenza era aquel tu segundo o tal vez tu tercer ataque creo que no es necesario que te lo recuerde que te recuerde como te cuidé prodigándote no solo atenciones materiales como frutos exóticos flores regalos libros y otras cosas que se obtienen con dinero sino también dándote aquella ternura y ese afecto que el dinero pienses lo que pienses no puede permitirse adquirir exceptuando un paseo por la mañana y otro paseo en coche por la tarde ni un momento abandoné el hotel ordené traer de Londres unas uvas especiales porque te rehusabas a probar las que te servían en el hotel inventé cosas para entretenerte estuve constantemente a tu lado en la habitación siguiente y por las tardes me sentaba en la cabecera de la cama para serenarte o para distraerte luego de tres o cuatro días estabas ya recuperado entonces alquilé varias habitaciones amuebladas para terminar mi obra tú naturalmente me acompañabas a la mañana siguiente enfermé tú tenías que viajar a Londres a realizar algunos negocios sin embargo me prometiste que volverías aquella misma tarde en Londres encontraste a un amigo y hasta el día siguiente a última hora volviste a Brighton me encontraste postrado por una fiebre altísima y el médico te dijo que me habías contagiado la gripe no hay ningún sitio que pueda resultarle más incómodo a una persona enferma que aquellas habitaciones la estancia donde realizo mi trabajo se encuentra en el primer piso mi alcoba en el tercero no había ningún criado que me atendiera ni siquiera una persona que llevara mis mensajes o me trajera los medicamentos prescritos por el médico pero tú me acompañabas así que no me preocupé demasiado los dos días que siguieron me dejaste totalmente solo sin nadie que me asistiera me sirviera me acompañase nada de nada no era importante que me rodearas de flores uvas ni regalos encantadores sino que atendieras mis necesidades más básicas ni siquiera pude tomar la leche que el médico me había prescrito y la limonada me estaba severamente prohibida y cuando te rogué que fueras a la librería a comprarme un libro o en caso de que no hallaras este en que yo tenía interés que me trajeses otro cualquiera ni siquiera fuiste y después de dejarme solo durante todo el día sin nada que leer me dijiste serenamente que habías comprado el libro que había pedido y que como no lo tenían habían prometido traértelo cosa que según averigué después por casualidad era falso de principio a fin y como es natural todo el tiempo has vivido en mis expensas paseas en coche como es en el gran hotel y solo vas a casa cuando necesitas dinero el sábado día en que como siempre me habías dejado solo y sin cuidados ni atenciones desde la mañana te robé que regresaras después de la comida para que me acompañaras un poco me lo prometiste en tono rudo y cruel el reloj ha marcado las once y aún aún te estoy esperando te he dejado unas líneas en tu cuarto para recordarte que no cumpliste tu promesa a las tres de la mañana incapaz de dormir y torturado por la sed bajé en plena oscuridad y muerto de frío a la sala estudio esperando encontrar allí agua sin embargo fue a ti quien encontré te lanzaste contra mí profiriendo todas las injurias de que es capaz el peor humor y la más indisciplinada y feroz naturaleza la fatídica alquimia del egoísmo transformó en irritación tus remordimientos dijiste que yo era un egoísta por tenerte a mi lado cuando estaba enfermo me reprochaste el interponerme entre tú y tus diversiones y de intentar privarte de tus placeres me dijiste y estoy muy convencido de que era cierto que habías regresado a casa a media noche solo para cambiarte de ropa y tornar después inmediatamente al sitio donde tenías la certeza de que te aguardaban nuevas alegrías pero el haberte dejado yo una misiva en la que te recriminaba tu negligencia para conmigo te había robado el deseo de gozar nuevas experiencias y había disminuido tu disposición para nuevos placeres asqueado subí nuevamente a mi alcoba donde estuve despierto hasta el amanecer y hasta mucho después no me fue posible tomar nada que saciara mi sed la sed que producía la fiebre a las once apareciste en mi habitación durante aquel altercado tuve la necesidad de hacerte observar que mi carta había servido por lo menos para aplacar una noche exageradamente pródiga más que de costumbre en libertinajes por la mañana habías recobrado el control de ti mismo yo como es natural aguardaba escuchar de ti las excusas que habías de alegar y estaba deseoso de ver como te las ibas a arreglar para implorar un perdón que sabías en lo más profundo de tu corazón que había de serte concedido invariablemente hicieras lo que hicieras tal vez tu absoluta confianza en mi perdón era la cualidad que más me agradaba de ti desde siempre quizá la mejor cualidad que yo te reconocía en vez de comportarte como era previsible comenzaste a repetir la escena con mayor insolencia y rudeza si cabe finalmente te ordené que salieras de mi alcoba fingiste obedecerme y sin embargo cuando alcé la cabeza de la almohada en la cual la tenía hundida aún estabas allí súbitamente con risa sarcástica de histérica rabia avanzaste hacia mí me sobrecogió un sentimiento de pánico repentino e inexplicable no sabría decir exactamente el motivo que a ello me indujo sin embargo lo cierto lo cierto es que me puse de pie de un salto y descalzo bajé apresuradamente los dos tramos de escalera que me separaban del estudio del que no salí hasta que el propietario de la casa que vino porque llamé al timbre me aseguró que había salido de mi alcoba y prometido para mi tranquilidad estar atento en caso de necesitarle de nuevo una hora más tarde durante la cual me visitó el médico y me encontró como era natural en un estado de total postración nerviosa y en peores condiciones de fiebre que al principio de la enfermedad regresaste por dinero sin decirme una sola palabra tomaste todo lo que hallaste en el tocador y encima de la chimenea y saliste de la casa llevándote tu equipaje es necesario que te diga lo que pensé de ti durante los dos días de enfermedad solitarios y deprimentes que siguieron a tu partida creo que no es necesario afirmar que comprendí muy bien que sería una vergüenza para mi mantener un trato ya no digo una amistad con un individuo como el que habías demostrado ser reconocí entonces que había llegado definitivamente el momento de la separación que esta había llegado en verdad como un gran consuelo y que presentí en lo futuro mi arte y mi vida habrían de ser más libres mejores y más hermosos en todos los aspectos a pesar de no encontrarme bien me sentí sinceramente tranquilo con el hecho de que la separación fuera inapelable me colmaba de paz el martes la fiebre había desaparecido y pude bajar a almorzar era mi cumpleaños entre los telegramas y la correspondencia esparcidos encima de la mesa había una carta con su letra sabía que había concluido mi época en que una frase bonita una expresión de cariño o el ofrecimiento de una disculpa habrían sido suficientes para llamarte a mi lado sin embargo estaba totalmente equivocado te había menospreciado la carta que me enviaste como obsequio de cumpleaños no era más que una repetición más elaborada de tus dos últimas escenas plasmadas con demasiada prudencia e ingenio en el papel con bromas groseras te burlabas de mí afirmabas que lo que más te había satisfecho de nuestra pelea había sido marcharte del gran hotel y cargar el costo del almuerzo a mi cuenta antes de que viajaras a Londres me felicitabas por mi sensatez al abandonar el lecho de dolor y huir corriendo escaleras abajo aquel momento fue en ti verdaderamente crítico escribías mucho más de lo que puedes imaginar lo había intuido esa es la razón de mi precipitada puga desconozco incluso hoy cuáles eran tus propósitos tal vez llevabas encima la pistola que habías comprado para intentar asustar a tu padre y que pensando que no estaba cargada la habías disparado en un conocido restaurante estando en mi compañía probablemente estiraste el brazo para hacerte con el cuchillo que se hallaba sobre la mesa que se interponía entre nosotros tal vez olvidando a causa de la cólera tu corta estatura e inferioridad de fuerza pensaste en denigrarme de una manera más directa o incluso en atacarme estando yo como estaba postrado en el hecho no lo sé todavía en la actualidad sigue siendo un enigma para mí lo único que sé es que se adueño de mí un sentimiento de vivísima repugnancia y que comprendí que si no abandonaba la estancia y me ponía a salvo ibas a hacer o intentar hacer algo que habría sido incluso para ti fuente de preocupaciones y causa de perdurable vergüenza solamente una vez en mi vida había sido presa de un acceso de pavor causado por otro ser humano fue el día en que estando en mi biblioteca de la calle TIT tu padre gesticulando con el aire con sus pequeñas manos presa de furia epiléptica estuvo profiriendo con su religioso amigo apostando entre nosotros todas las indecentes injurias que su no menos indecentemente podía engendrar así como las abominables amenazas que después había de cumplir con astucia en este caso él fue quien hubo de salir de la habitación le eché de ella en el caso a que ahora me refiero yo fui quien salió no era esta la primera ocasión que te salvaba de ti mismo concluías tu carta con esta frase cuando no estás en tu pedestal no eres nada interesante la próxima vez que una enfermedad te agobie me alejaré de ti inmediatamente ¡ah! ¿cuánta crueldad revelan esas frases en su autor que falta de imaginación que despreciable se había tornado tu genio como se había endurecido cuando no estás en tu pedestal no eres nada interesante la próxima vez que una enfermedad te agobie me alejaré de ti inmediatamente cuantas veces cuantas veces se han venido a la memoria resultaba ciertamente resultaba ciertamente detestable por la crudeza y crueldad que entrañaba sin embargo en el caso de cualquier otro ser humano en este inmenso mundo nuestro dirigir semejantes palabras al prójimo sería un pecado para el que no debería existir el perdón si es que hay alguno que lo merezca después de leer tu carta me sentí sumamente humillado como si el relacionarme con un ser tan ruin y ordinario hubiese llenado mi vida para siempre de vergüenza e inmoralidad es cierto que así había sido sin embargo no me di plena cuenta de ello hasta seis meses después deseaba volver el viernes a Londres y visitar especialmente a Sir George Lewis para suplicarle que le enviara una carta a tu padre en la que le comentara que yo había decidido no permitirte bajo ninguna circunstancia volver a pisar mi casa sentarte a mi mesa conversar ni acompañarme a ningún lugar ni en ninguna ocasión una vez hecho esto debí yo haberte enviado una carta para enterarte de esta decisión las razones las habrías adivinado por ti mismo de eso estoy seguro lo tenía todo meditado y preparado el jueves por la noche sin embargo el viernes por la mañana mientras desayunaba antes de emprender mi viaje hacia la capital se me ocurrió ojear el periódico y abrirlo vi una nota en la que se informaba que tu hermano mayor el verdadero jefe de la familia el heredero del título pilar de la casa había sido encontrado muerto en una cuneta con un arma descargada al lado el pavor que experimenté ante las circunstancias de la tragedia que ahora se sabe fue un accidente pero entonces estaba manchada por una oscura sospecha la angustia de la muerte súbita de alguien tan apreciado por quienes le conocían y que estaba casi en vísperas de su boda mi idea de cual no habría de ser tu dolor o al menos debería ser mi conciencia del terrible sufrimiento que iba a tener que tolerar tu madre al haber perdido a la única persona a quien podía aferrarse para tener paz y alegría en la vida que según me había confesado ella misma jamás desde el día que nació le había ocasionado ninguna preocupación ni le había hecho derramar una sola lágrima mi sentimiento al pensar que ibas a quedarte totalmente desamparado pues tus dos hermanos estaban fuera de Europa y tanto tu hermana como tu madre acudirían sin duda a ti no solamente como compañero de dolor sino también para asumir la responsabilidad de los horrorosos detalles de la muerte conlleva siempre la mera evocación de las lacrimas herrerum de las lágrimas que configuran nuestra existencia y la tristeza que caracteriza a los abastres humanos la confluencia de todos esos pensamientos y emociones agolpados en mi cerebro despertó en mi ánimo una pena infinita por ti y tu familia olvidé mi amargura y los reproches que tu conducta me habían inspirado no podía comportarme contigo en tu aflicción como tú te habías comportado conmigo en mi enfermedad te envié de inmediato un telegrama expresándote mi más sincera solidaridad con tu dolor y en una carta posterior te invité a venir a mi casa en cuanto te fuera posible tenía la sensación de que abandonarte justamente en aquel momento y principalmente hacerlo de forma oficial a través de un abogado habría sido demasiado perverso cuando volviste de la escena real de la tragedia a donde tu familia te habían llamado viniste a verme inmediatamente con una posición dulce y humilde vestido de luto y con los ojos nublados por las lágrimas necesitabas consuelo y ayuda y buscabas protección como solo un niño buscaría te abrí las puertas de mi casa de mi hogar de mi corazón hice mío tu pesar para que no te resultase tan difícil de soportar no pronuncié una sola palabra relacionada con tu comportamiento conmigo a tus inaceptables escenas o a tu no menos inmoral carta aquel sufrimiento tan real te acercó a mí o al menos esa sensación tuve las flores que te entregué para que las depositaras en su tumba eran un símbolo no solo de la belleza de su vida sino también de la belleza que ya se adormecida en todos los seres esperando una oportunidad de ver la luz los dioses son extraños no se conforman con convertir nuestros vicios en instrumentos para acosarnos y apesadumbrarnos nos arrastran a la rutina a través de lo que hay en nosotros de bueno amable humanitario y afectivo pero no es por misericordia y afecto hacia ti y los tuyos que estoy sollozando ahora en este espantoso lugar naturalmente en el curso de nuestra relación no disierno tan solo la mano del destino sino también la fatalidad la fatalidad que siempre avanza ligera porque se dirige hacia el derramamiento de sangre y hablando de sangre corre por tus venas la que has heredado de tu padre y por lo tanto casarse contigo es terrible hacerse tu amigo fatal tu raza se enseña con especial violencia tanto con su propia vida como con la de los demás en cualquier circunstancia por insignificante que fuera en la que nuestra existencia respectiva se toparon en cualquier momento trascendente o por el contrario de una importancia banal y escasa en que tú te acercaste a mí buscando ayuda o placer en los pequeños azares en los incidentes que al relacionarlos con tu vida parece no ser sino la mota de polvo que flota en un rayo de luz o la hoja que tiembla en su árbol antes de caer interrumpió la ruina en mi corazón como el eco de un grito desgarrado o la sombra que caza con el animal de presa nuestra amistad empezó cuando en una carta patética y fascinadora rogaste mi ayuda para un joven estudiante de Oxford atendí a tu súplica y como consecuencia de ello al utilizar la influencia de mi nombre con Sir George Lewis comencé a perder su aprecio y amistad una amistad que había durado quince años sin altibajos cuando me quedé sin su consejo auxilio y consideración me vi privado de una de las más importantes salvaguardas de mi vida me enviaste un bello poema de la escuela de poesía solicitando mi aprobación te respondí con una carta repleta de fantásticos caprichos literarios en la que te comparaba a Gilas Jacinto Junquillo Narciso y aquellos que se vieron favorecidos por el dios de la poesía y honrados con su amor aquella misiva era como una estrofa de un soneto de Shakespeare transportado a una clave menor solo podrían entenderla aquellos que han leído el simposio de Platón o captado la esencia de algún talante grave embellecido para nosotros en una estatua de mármol griega era y ahora me expreso con toda franqueza el tipo de carta que en un momento de dicha pero no alocado habría escrito a cualquier joven universitario lleno de gracia que hubiese sometido a mi consideración un poema compuesto por él siempre que estuviera seguro de que dicho joven contaba con suficiente ingenio o bastante cultura para interpretar mis frases fantásticas y cuál fue la historia de aquella carta pasó de tus manos a las de un odioso amigo tuyo este se la entregó a una banda de chantajistas que a su vez enviaron algunas copias a varios de mis conocidos en londres y al gerente del teatro donde se estaba representando una obra mía naturalmente se forjaron alrededor de mi misiva las tramas más variadas y las más absurdas conjeturas que como ocurre siempre en estos casos no coincidían en absoluto con la realidad a la sociedad le pareció excitante y por lo tanto fiable el absurdo rumor de que yo había tenido que pagar una elevada suma de dinero por haberte escrito una carta tan vergonzante todo aquello configuró la base del peor ataque de tu padre contra mí tuve que presentar la carta original en los tribunales para probar que no se trataba de lo que se afirmaba fue proclamada por los abogados de tu padre como un intento repugnante e insidioso de corromper tu inocencia por último pasó a formar parte de los cargos criminales contra mí el fiscal la utilizó el juez pronunció su veredicto al respecto con pocas luces y mucha moralidad y yo acabé en la cárcel este fue en suma el precio que tuve que pagar por escribirte una carta encantadora estábamos juntos en Salisbury cuando te alarmaste al recibir un comunicado amenazador de un antiguo compañero tuyo me rogaste que fuera a visitar a su autor para solucionar tu problema el resultado fue mi ruina siempre me he visto obligado a cargar sobre los hombros el peso de lo que tú hiciste y a responder por ti cuando suspendiste el examen de la licenciatura tuviste que abandonar Oxford y me pusiste un telegrama a Londres para que fuera a reunirme contigo acudí de inmediato me pediste que te llevase a Goring porque dadas las circunstancias no deseabas ir a tu casa en Goring viste una casa que te fascinó la alquilé para ti resultado mi ruina en todos los aspectos un día te presentaste donde yo estaba y me suplicaste como un favor muy personal que escribiera algo para una revista estudiantil de Oxford que estaba a punto de ser lanzada por un amigo tuyo del que nunca me habías hablado antes y que me resultaba totalmente desconocido para agradarte ¿qué no he hecho yo para agradarte? le envié una página de paradojas que en principio estaba destinada a la a la a la un mes después estaba en el banquillo de Old Bailey a causa del género de la revista al que había aportado mi contribución formó parte de los cargos del fiscal contra mí fui llamado para defender la prosa de tu amigo y tu propio verso la primera no pude defenderla en cuanto al segundo por ser leal hasta extremos insospechados a la literatura juvenil tuya así como a tu vida de adolescente te defendí con gran ardor y me negué rotundamente a admitir que fueras el autor de indecencias pero en cualquier caso fui a parar a la cárcel por culpa de la revista estudiantil de tu amigo y de un amor que no se atreve a llamarse por su nombre en navidad te hice un bonito obsequio como lo describías en tu carta de agradecimiento del que sabía que te habías encaprichado y que valía unas cuarenta o cincuenta libras a lo sumo cuando llegó mi quiebra mi ruina total el administrador que incautó mi biblioteca y la hizo vender alegó como causa de tal acción que tenía que pagar el bonito obsequio fue por eso que mi casa se vio también subastada en el último y terrible momento cuando burlado e impulsado por tus continuos insultos me vi llevado a emprender acción judicial contra tu padre para que lo arrestasen el único recurso al que podía aferrarme en mis denodados y desesperados esfuerzos por escapar a tu influencia y a mi aniquilación era arguir que los gastos que comportaban un proceso eran excesivos le dije a mi abogado en tu presencia que no tenía fondos de fortuna que no podía permitirme hacer frente a la suma astronómica que aquello me iba a costar que no tenía un céntimo a mi disposición mis palabras eran como sabes absolutamente verdaderas aquel viernes fatal en vez de estar en el despacho de Humphrey consintiendo con mi proverbial debilidad que me arrastrase a la ruina tendría que haberme encontrado en Francia libre y feliz lejos de ti de tu padre ignorando su espantosa tarjeta y mostrándome indiferente a sus cartas ah si hubiese conseguido abandonar el hotel a Bondale pero el personal del hotel se negó rotundamente a dejarme partir habías pasado diez días conmigo y para mi gran y no te queda más remedio que aceptarlo acertada indignación te habías traído a uno de esos amigos tuyos mi factura por aquellos diez días ascendía a ciento cuarenta libras el propietario dijo que mi equipaje no saldría de ahí hasta que hubiese pagado hasta el último céntimo aquello fue lo que me retuvo en Londres de no ser por la dichosa cuenta habría salido para París el jueves por la mañana cuando le expliqué al abogado que no tenía dinero suficiente para afrontar los gastos gigantescos que suponía una acción judicial tú te interpusiste de inmediato afirmaste que tu propia familia se sentiría honrada de contribuir pagando cuanto fuera necesario que tu padre había actuado con todos ellos como un ser diabólico que incluso tus familiares habían discutido la posibilidad de ingresarlo en un asilo para lunáticos para quitarlo del medio que era fuente de desesperación y de disgusto diario para tu madre y para todos los demás que si me aventurara yo a dar los pasos necesarios para hacerlo encerrar me convertiría para todos los suyos en un héroe y en un benefactor y que incluso los parientes ricos de tu madre considerarían un placer y un privilegio correr con todos los gastos que pudiera producir nuestros esfuerzos el abogado aceptó tu proposición de inmediato y yo me vi literalmente arrastrado hacia la comisaría de policía no me quedaba ninguna excusa para no ir estaba cercado por todas partes como era de esperar tu familia no pagó nada en absoluto y mi quiebra definitiva fue motivada por causa de tu padre y por los gastos que había incurrido superiores a mis posibilidades fueron aquellas setecientas libras las que acabaron de hacer pesar la balanza en mi contra en aquella época mi mujer enmismada conmigo por la importante cuestión de si debía entregarle tres libras o tres libras con diez chilines semanales estaba preparando nuestro divorcio para el que requería nuevas pruebas y una nueva vista judicial seguida tal vez de un juicio más severo naturalmente yo ignoraba los detalles solo conocía el nombre del testigo sobre cuyo testimonio los abogados de mi mujer iban a apoyar su causa era tu sirviente de Oxford que tomé a mi servicio a instancias tuyas durante el verano que pasamos en Goring pero en realidad creo que no es necesario que ponga más ejemplos de extraña fatalidad que has hecho recaer sobre mi tanto en las cosas pequeñas como en las importantes a veces tengo la sensación de que tu has sido tan solo una marioneta cuyos hilos han sido movidos por una mano secreta e invisible dispuesta a provocar accidentes terribles con consecuencias más terribles todavía pero hasta las marionetas tienen sus propias pasiones pueden ponerle un argumento nuevo a aquello que está representando y alterar la conclusión establecida por la misiva vicitud para satisfacer un capricho o apetito personal ser eternamente libre y estar a la vez eternamente dominado por las leyes es la eterna paradoja de la vida humana aquella con la que nos enfrentamos a cada a cada momento y en mi opinión esa es la única explicación que puede dársele a tu naturaleza si es que existen palabras o realidades capaces de explicar el misterio profundo y terrible del alma humana en vez de hacerlo todavía más maravilloso tú claro tenías tus ilusiones a decir verdad vivías en ellas y entre nieblas cambiantes y velos de colores lo veías todo cambiado recuerdo bien que estabas convencido de que dedicarte a mí en exclusiva excluyendo de tu existencia a la familia y a la vida familiar constituía una prueba suficiente de tu gran afecto por mí y de lo mucho que me valorabas sin duda así te lo parecía a ti pero había algo más que te ligaba a mí el lujo la vida despreocupada el placer ilimitado el dinero sin restricciones tu familia te aburría el sabor del vino barato y helado de Salisbury como tú mismo lo definías te resultaba desagradable junto a mí entre mezclados tú mismo lo definías con mis atractivos como intelectual estaban los santos de placer orientales cuando no me encontrabas disponible los amigos que te servían de sustitutos de mis sustitutos no te hacían figurar como tú querías pensaste también que enviándole a tu padre una carta de un abogado diciéndole que con tal de no romper tu amistad eterna conmigo estabas dispuesto a renunciar a la asignación anual de 250 libras que según creo te pasaba tras deducir el importe de tus deudas de Oxford pensaste digo que estabas demostrando poseer la cabellerosidad que debe acompañar a todas amistades que estabas tocando la nota más noble de renuncia de uno mismo pero el hecho de que echaras por la borda la paga paterna no significaba que estuvieras dispuesto a prescindir de uno solo de tus lujos superfluos o extravagancias innecesarias muy al contrario tus apetitos nunca fueron tan voraces en ese sentido mis gastos por pasar diez días en París contigo y tu criado italiano ascendieron a 150 libras solo el restaurante Paylar representó 85 al ritmo de vida que querías llevar todos tus ingresos de un año almorzando y cenando solo y eligiendo con visión ahorrativa los placeres más económicos habrían bastado para mantenerte apenas tres semanas el hecho de que hubieras renunciado a tu asignación en un simulacro de acción heroica te proporcionaba al menos una razón plausible para seguir viviendo a expensas mías con pleno derecho o al menos lo que a ti te parecía una razón plausible en numerosas ocasiones te avaliste de ella y le diste toda su expresión aquel continuo drenaje sobre todo naturalmente de mi pero también en terrible medida de tu madre jamás fue tan penoso por lo menos en mi caso tu abuso venía a veces paliado por algunas breves palabras de agradecimiento de reconocimiento de tus excesos pensabas además que agrediendo a tu propio padre con cartas atroces telegramas injuriosos e insolentes postales en realidad sumabas con ello triunfos para tu madre y aparecías en cierto modo como su defensor y el que había de castigar los espantosos agravios y tormentos de su vida matrimonial no era más que una ilusión de tu mente tal vez una de las peores la forma de castigar las ofensas con las que tu padre había arruinado a tu madre si considerabas que tu deber como hijo era hacer algo por ella habrías ido a actuar de tal manera que ella se sintiese orgullosa de ti y no como lo hiciste acercarte más a ella para que se decidiera a conciliar contigo los asuntos más importantes no firmar ninguna letra que tenía que acabar pagando ella ser más juicioso en tus relaciones con ella y no preocuparla por ningún nuevo sufrimiento tu hermano Francisco si que la compensó por lo mucho que había sufrido llenándola de dulzura y cuidados mientras duró su vida corta y frágil como la de una flor tú podías haberte lo tomado como ejemplo te equivocaste al imaginar que tu madre había de experimentar una ligera satisfacción si tú valiéndote de mí conseguías enviar a tu padre a la cárcel tengo la seguridad de que te equivocaste y si en verdad deseas saber lo que siente una mujer cuando su esposo y el padre de sus hijos se haya preso escríbele a mi esposa y pregúntaselo ella te lo explicará mejor que nadie también yo abrigaba muchas ilusiones pensaba que la existencia no era más que una ingeniosa comedia y tú uno de sus graciosos protagonistas y me he encontrado con que era una tragedia indignante y con que tu persona era ese momento escénico en el que se produce la cruel catástrofe y que resulta cruel porque en él se concentran las aspiraciones y al mismo tiempo se intensifica la depresión de la voluntad no había más que arrancarte la máscara de júbilo y fruición que nos había cautivado y engañado a ambos para comprender la verdad tal vez logres comprender ahora hasta qué punto estoy sufriendo no es verdad un periódico creo que fue el Paul Molgasset describía el ensayo general de una de mis obras teatrales y se refería a ti como la sombra que me acompañaba a todas partes el recuerdo de nuestra amistad es la sombra que me acompaña aquí que parece no abandonarme la que me despierta por la noche para narrarme siempre la misma historia hasta que su repetición fastidiosa hace que el sueño me abandone hasta el amanecer y cuando despunta el día vuelve a empezar me persigue hasta el patio de la prisión y sin que lo advierta me convence a hablar conmigo mismo mientras a grandes zancadas camino sin rumbo siento que es necesario rememorar cada detalle del desfile de mis infaustos momentos nada de lo que sucedió en aquellos maladados años se ha borrado de este cerebro destinado al sufrimiento o a la desesperación tengo presente el eco de tu voz rabiosa las convulsiones y movimientos bruscos de tus manos inquietas el sonido de tus palabras amargas y de tus frases depravadas recuerdo la calle o el río por donde pasamos el muro o el bosque que nos rodeaban la hora que señalaban las agujas del reloj la dirección que tomaron en un instante las alas del viento la forma o color de la luna sé que existe una respuesta a todo lo que te he dicho que me has querido que durante los dos años y medio en los que los destinos de ambos tejieron un diseño escarlata con los hilos de nuestras vidas no dejaste de quererme efectivamente lo sé así fue indiferentemente a tu comportamiento para conmigo sentí yo siempre que tú en lo más recóndito de tu corazón realmente me amabas no es que no hubiera con total claridad que mi situación en el mundo del arte el interés que siempre había excitado mi personalidad mi dinero el lujo del que me rodeaba y los mil y un detalles que configuraban mi vida como algo encantador y maravilloso de puro y real eran todos ellos elementos que te cautivaban e incitaban a aferrarte a mí sin embargo también veía que además de todo eso había algo más algo que ejercía sobre ti una insólita atracción me querías con mayor intensidad que a nadie más pero tú también también como yo has tenido que tolerar una tragedia atroz en la vida aunque de índole totalmente contraria a la miel quieres saber cuál ha sido te lo confesaré el odio que siempre ha pesado en tu corazón más que el amor el odio que tenías a tu padre era tan inmenso que rebasaba destronaba y eclipsaba tus sentimientos hacia mí no había entre el amor y el odio ninguna lucha o apenas ninguna el odio ocupaba extensísimas zonas en tu corazón y era capaz de anidar y nutrirse de él de forma monstruosa jamás advertiste que no había espacio para pasiones opuestas en el mismo ser no pueden convivir en tan hermoso y cavernoso hogar el amor se nutre de la imaginación gracias a la cual nuestra razón sobrepasa nuestra sabiduría nuestra generosidad nuestro sentimiento nuestra magnanimidad nuestra propia existencia la imaginación gracias a la cual nos es dado abarcar la vida en su conjunto la imaginación que nos permite comprender a los demás en sus relaciones reales e ideales solo lo que es hermoso ya ha sido concebido contando con la hermosura puede engendrarse e intensificar el amor el odio en cambio es alimentado por cualquier cosa ni una sola de las copas de champán que degustaste ni uno de los exquisitos platos que paladeaste en todos aquellos años dejó de nutrir y engordar a tu odio así que para complacerlo ahora se había convertido en insaciable jugaste con mi vida como habías jugado con mi dinero negligente y cruelmente sin medir las consecuencias de tus acciones si perdías imaginabas que la pérdida no sería tuya si ganabas sabías que te pertenecerían la exultación y las ventajas que acompañan a la victoria el odio ofusca a las personas tú desconocías esta verdad quien ama es capaz de leer lo que hay escrito en la estrella más apartada sin embargo el que odia como tú se vuelve tan ciego que no ve más allá de ese jardín estrecho cercado y atestado de flores de apetitos marchitos que encierra en sus entrañas los deseos más triviales tu pavorosa falta de imaginación el defecto más nefasto de cuantos posees era consecuencia del odio que se anidaba en ti aquella pasión iba carcomiendo tu naturaleza lentamente en silencio y secretamente de la misma manera que el Iquén va rollendo la raíz del sauce hasta que acabó por invadirte y obstaculizarte la visión de aquello que no fueron tus futiles y sórdidos intereses y propósitos aquella facultad tuya que el amor habría fomentado el odio no hizo sino paralizarla y envenenarla cuando tu padre comenzó a atacarme lo hizo como amigo íntimo tuyo y por medio de una carta íntima dirigida a ti inmediatamente de que leí la carta resumante de intimidaciones indecentes y rudas violentas comprendí que había un peligro terrible acechándome desde el horizonte de mis ya atormentados días te advertí que no estaba dispuesto a servir de instrumento vuestro en la batalla que os estabais arrasando vuestra adversión mutua y secular que yo en londres era para él mejor presa que un secretario de asuntos exteriores en on board que era absolutamente injusto colocarme ni un solo momento en una situación comprometida y que tenía para mi vida mejores proyectos que soportar las escenas de un borracho infame y medio loco como él no hubo manera de hacerte entender mi opinión el odio te ofuscaba insististe en que vuestras peleas nada tenían que ver conmigo que no pensabas permitir que tu padre te indicase con quien debías o no debías mantener una amistad personal que era insensato por mi parte intentar entremeterme en tus asuntos con él antes de reunirte conmigo y comentarme la situación ya le habías mandado a tu padre una respuesta en forma de telegrama tonto y trivial naturalmente aquella contestación te obligaba sin que lo advirtieras a poner en práctica acciones vulgares y estúpidas los errores fatales que todos cometemos en la vida no se deben a nuestro comportamiento irracional un momento irrazonable puede ser nuestro mejor momento los errores se deben al hecho de que el hombre es lógico aquel telegrama condicionó tus relaciones y posteriores con tu padre y por consiguiente mi propia vida lo que tiene el asunto de grotesco es que se trataba de un telegrama del que el pilluelo cajero más rastrero se había sido se había sentido avergonzado de los telegramas vivaces pasaste por un proceso natural a las pedantes cartas de abogado y a consecuencias de estas últimas tu padre no hizo sino extralimitarse aún más en sus obscenos comentarios no me dejabas otra opción que la de seguir adelante le obligaste a enfrentarse a ti porque hiciste del conflicto una cuestión de honor o tal vez debería decir de deshonor al pretender demostrarle que tus recursos sustituirían más efecto que los suyos así que la vez siguiente me atacaba no ya en una carta privada en calidad de amigo tuyo sino en público y como un hombre público tuve que echarle de mi casa con cajas destempladas recorrió todos los restaurantes de la capital buscándome con la intención de denigrarme frente al mundo entero dejándome en una postura tal que si me vengaba era mi ruina y si no lo hacía también había llegado sin duda el momento de que tú salieras al paso de aquella persecución y decidieras no exponerme más a aquellos ataques terribles e infames a los que estabas siendo sometido por tu causa fue entonces cuando deberías haber sometido tus ambiciones de lucha a la amistad que te unía a mí creo que ahora habrás advertido ya que tengo razón sin embargo en aquellos instantes ni siquiera pasó por tu cabeza la idea de desistir a la demanda el odio te ofuscaba lo único que atraía a tu pensamiento además naturalmente de escribirle cartas y telegramas agraviantes era la absurda obsesión de comprarte una ridícula pistola que luego fue a disparárse de en Berkeley en circunstancias que provocaron el peor escándalo del que jamás oíste hablar lo cierto es que aquello de ser el motivo de una auténtica batalla entre tu padre y un hombre de mi posición parecía agradarte sobremanera creo que satisfacía tu vanidad y alababa tu propia estimación y su orgullo si tu padre hubiese quedado con tu cuerpo que a mí no me interesaba y me hubiese dejado la posesión de tu espíritu que a él le tenía sin cuidado se habría solucionado el problema de un modo que sin duda te habría herido hasta lo más profundo llegaron hasta tu delicado olfato aromas de escándalo público y seguiste la pista sin titubear aquella batalla que se aproximaba de la que tú ibas a salir íntegro te seducía no recuerdo que hayas estado nunca más jubiloso que en aquella época creo que lo que en verdad te desilusionó fue que no sucedió nada ya que no tuvo lugar ningún otro encuentro escandaloso entre nosotros así que te tranquilizaste mandándole telegramas de una índole tan soez que por fin el pobre hombre te escribió comunicándote de que había dado órdenes a sus criados de que no le entregasen bajo ningún concepto telegrama alguno sin embargo aquello no te amedrentó descubriste las inmensas oportunidades que te ofrecía la tarjeta postal y te procuraste una gran cantidad de ellas tu acoso tu acechanza no hicieron más que animarle a continuar su embestida de todos modos no creo que lo hubiese abandonado los instintos familiares estaban muy enraizados en él el odio que sentía por ti era tan obstinado como tu rencor hacia él y yo era el mejor pretexto que podía ensayar para exterminaros el uno al otro y un medio de ataque al mismo tiempo que un buen refugio sus ambiciones desmedidas de popularidad no eran tan solo individuales sino también raciales además si cartas y postales se encargaron de encender de nuevo la mecha para la provocación llegó aún más lejos en su acción tras aplastarme como particularmente en privado y como un hombre público públicamente decidió por fin emprender su ataque definitivo el más cruel de todos denigrarme como artista en el sitio donde se escenificaba una obra mía se aseguró por medios dolosos una butaca de platea para la noche del estreno de una de mis obras teatrales y planeó interrumpir la representación y pronunciar un impúdico discurso contra mí ante el público vilipendiar a mis actores arrojarme proyectiles ofensivos y obscenos cuando al finalizar la función fuese llamado a saludar y en definitiva recurrir a cualquier acción infame para arruinarme a través de mi arte por pura casualidad uno de esos momentos de sinceridad tan breves como accidentales que suelen acompañar los talantes particularmente intoxicados hizo alarde de sus intenciones en presencia de otras personas la policía fue informada y no se le permitió la entrada en el teatro entonces tuviste una ocasión única aquella fue tu gran oportunidad ¿no te das cuenta? de que deberías haberte percatado de cuánto estaba sucediendo tomar cartas en el asunto y afirmar que no estabas dispuesto a tolerar que el fruto de mi creación quedase arruinado por causa tuya sabías que mi arte era para mí la nota fundamental con la que me había revelado primero a mí mismo y luego al mundo entero la gran pasión de mi vida el amor supremo ante el cual todos los demás amores eran tan repugnantes como el agua de una ciénega al compararla con el vino tinto tan mortecinos como la luciérnaga de pantano contrastada con el mágico espejo de la luna no comprendes que tu falta de imaginación era tu defecto más fatal lo que tenías que hacer era lo más sencillo lo más evidente pero el odio te ofuscaba y dejaste pasar tu oportunidad sin ver nada yo me encontraba en un callejón sin salida no podía presentarle mis excusas a tu padre después de nueve largos meses de tolerar sus injurias y sus pavorosas persecuciones ni alejar mi vida de la tuya había tratado de romper contigo de librarme de ti numerosas veces incluso había abandonado Inglaterra y escapado al extranjero con la ilusión de huir definitivamente todo fue en vano tú eras el único que hubieras podido ayudarme la auténtica llave de la situación se encontraba en ti pero desperdiciaste la mejor oportunidad que se te presentó de corresponder por lo menos ligeramente al amor cariño y atenciones que te había prodigado con tanta generosidad si hubieses apreciado así fuera una décima parte de la valía de mi obra habrías centrado en acción sin embargo el odio te ofuscaba la facultad que nos permite comprender a los demás en su dimensión tanto real como ideal estaba muerta con tu mente y en espíritu estabas obsesionado tramando formas posibles de hacer encerrar a tu padre verle en el banquillo como acostumbrabas decir esa era la idea fija que te avasallaba aquellas frases que se convirtieron en numerosas síes de tu conversación cotidiana la escuchaba en todas las comidas pues bien tus deseos fueron complacidos el odio te ayudaba a conseguir cualquier anhelo siempre fue contigo un maestro indulgente lo cierto que lo es con todo aquel que le sirve durante dos días pudiste ocupar asientos elevados junto a los alguaciles y deleitar tu vista con el espectáculo que ofrecía tu padre de pie en el banquillo de los acusados del tribunal central al tercer día pasé yo a ocupar su lugar ¿qué había ocurrido? en vuestro espantoso juego de odios os habéis jugado mi vida y mi alma a los dados y tú habías resultado perdedor eso fue todo te darás cuenta de que me había obligado a contarte tu vida para que tomes conciencia de ti mismo hace ya más de cuatro años que nos conocemos hemos permanecido juntos la mitad de ese tiempo la otra mitad he tenido que pasarla en la cárcel a causa de nuestra amistad ignoro dónde recibirás esta carta si es si es que algún día llega a tus manos no me cabe la menor duda de que en estos momentos te tiene apresionado la belleza de alguna ciudad bañada por el mar o por un río caudaloso Roma Nápoles París Venecia está rodeado ya no por el lujo inútil que yo te proporcioné sino por lo que te resulta apetecible a la vista al oído y al paladar la vida es maravillosa para ti sin embargo si eres mínimamente prudente y deseas encontrar la vida más maravillosa aún aunque de un modo distinto permitirás que la lectura de esta carta terrible yo sé que lo es provoca en ti una gran crisis y un punto de inflexión en tu vida como el escribirla lo es para mí tu cadavérico semblante solía ruborizarse enseguida con el vino o el placer si a medida que vas leyendo mis palabras se pone rojo al rojo vivo como si lo abrazase la llamarada de un horno esta vez es de la vergüenza habrás dado un paso adelante el vicio supremo es la frivolidad todo aquello que se comprende está bien creo recordar que me he quedado en lo de la prisión preventiva no es cierto tras pasar la noche en una celda de la comisaría me trasladaron hasta ella en el furgón durante mi estancia en aquel lugar acusaste con suma amabilidad casi cada tarde si no todas hasta que te marchaste al extranjero te tomaste la molestia de desplazarte hasta Holloway para visitarme también me escribiste cartas muy cariñosas sin embargo el hecho de que no era tu padre sino tú el causante de mi encarcelamiento que tú eras el único responsable de principio a fin que era a través tuyo por ti y a consecuencia de tu intervención por lo que me veía en aquella penosa situación ni siquiera te pasó por la cabeza ni el espectáculo que ofrecía mi persona tras las rejas de una jaula de madera pudo estimular esa naturaleza tuya muerta para la imaginación tenías la simpatía y el sentimentalismo del espectador de una obra teatral tirando a patética no se te ocurrió pensar que eras el verdadero autor de aquella repugnante tragedia vi que no comprendías nada de lo que habías hecho no deseaba ser yo el que te contara lo que tu propio corazón hubiera debido contarte y que habría contado si no hubieras permitido que el odio lo endureciera y lo hiciera insensato todos debemos aprenderlo de nuestras propias naturalezas no merece la pena advertir en algo a una persona si ella no tiene ya por lo menos la sensación de que hay algo en verdad en nuestras palabras se negará a escucharnos a entendernos si te estoy escribiendo ahora estos términos es porque me han obligado a hacerlo tu silencio y tu conducta durante estos años de reclusión además tal como se iban desarrollando los acontecimientos el golpe había caído solo sobre mí eso era para mi fuente de placer tenía muchas buenas razones para resignarme a sufrir con buen ánimo aunque a mis ojos había algo más que indigno en tu ceguera era obstinada y absoluta aún recuerdo con qué orgullo me mostraste una carta sobre mí que habías publicado en un periódico mediocre y superficial era un escrito muy sensato templado incluso vulgar en ella aparecías como un autor sensato templado y respetuoso con los tópicos establecidos apelabas al sentido británico del juego limpio o algo así para con un hombre que había caído en la desgracia era la clase de carta que hubieras podido escribir si si pesaron una serie de cargos sobre tu persona respetable a lo que no conocieras en absoluto pero tú estabas convencido de que era fantástica la considerabas casi una muestra de caballerosidad casi quijotesca sé que también enviaste otras cartas a otros periódicos y que no te las publicaron pero lo único que decías era que aborrecías a tu padre y eso no le interesaba a nadie aún no habías aprendido que el odio es desde mi punto de vista intelectual una eterna negación si lo juzgamos emocionalmente llegaremos a la conclusión de que es una forma de parálisis capaz de matarlo todo menos a sí mismo así que escribir a los periódicos para decir que aborrecemos a alguien es como escribir que padecemos una enfermedad secreta y vergonzosa aunque el hombre que aborrecías fuera tu padre y el sentimiento fuese recíproco fibra por fibra aquel hecho no enaltecía tu odio en ningún sentido si aquello demostraba algo era que se trataba de un mal hereditario recuerdo igualmente que cuando se adueñaron de mi casa y confiscaron mis libros y muebles para venderlos previa publicidad es decir cuando mi quiebra estaba próxima te escribí para contártelo en mi carta no mencioné que el motivo de que los alguaciles se hubieran enseñoreado de la casa en la que tantas veces había cenado era pagar algunos de los obsequios que te había hecho pensé con razón o sin ella que tales noticias te desconsolarían me limité a exponerte los hechos ya que me pareció que lo más sensato era que estuvieses informado me respondiste desde vulgón en un acceso de exultación lírica me decías que te habías enterado de que tu padre andaba detrás de conseguir dinero ya que se había visto obligado a gastar mil quinientas libras para el juicio y añadías que mi quiebra era un modo perfecto de librarme de él porque dadas mis circunstancias él no podría sacarme ni un céntimo comprendes ahora lo que significa la frase el odio ofusca a las personas adviertes que cuando describí esa pasión como una parálisis capaz de aniquilarlo todo salvo a sí mismo estaba realizando una descripción científica de un hecho psicológico real para ti no significa nada en absoluto que tuviera que venderse todos mis tesoros mis dibujos de Von Jones así como los Whistler mi Monticelli mi Simeón Salomón mi porcelana mi biblioteca incluida la colección de volúmenes de regalo de casi todos los poetas de mi época desde Hugo hasta Whitman desde Sweetborn hasta Mallarmé desde Morris hasta Berlín las bonitas ediciones encuadernadas de las obras tanto de mi padre como de mi madre su fantástico conjunto de premios universitarios y escolares sus ediciones de lux y similares lo único que te ocurrió que se te ocurrió decir fue que era un fastidio tremendo lo único que veías en aquello era que tal vez de ese modo tu padre acabaría perdiendo unos cientos de libras y aquella consideración mezquina te llenaba de un gozo cercano al éxtasis respecto a los gastos del juicio tal vez te interese saber que tu padre afirmó abiertamente en el club Orleans que si le hubiese costado 20 mil libras habría dado por bueno el dispendio ya que a cambio de tal cantidad había podido experimentar una sensación de placer y de triunfo excepcionales el hecho de haber logrado no solamente enviarme a la cárcel por dos años sino incluso obligarme a declararme en quiebra era un goce del refinamiento extraordinario que no tenía previsto aquello coronaba mi humillación y su victoria total y perfecta si tu padre no hubiera reclamado temí el pago de las cosas muy bien que tú te habrías mostrado más apenado al menos de palabra por la pérdida total de mi biblioteca algo irreparable para un hombre de letras la pérdida material más terrible para mí quizás incluso al recordar las sumas de dinero que con tanta liberalidad había gastado en ti y el tiempo que habías pasado viviendo a mis expensas te habrías tomado la molestia de comprar algunos de mis libros para devolvermelos después los mejores se vendieron a menos de 150 libras más o menos lo que costeabas tú una semana normal y corriente pero el placer mezquino que te embargaba al pensar que tu padre iba a perder unos peniques más te hizo desconsiderar por completo la posibilidad de hacer algo por mí en reciprocidad algo tan insignificante fácil barato obvio y tremendamente beneficioso para mí como aquello ¿acaso miento al decir que el odio ofusca a las personas? ¿lo has advertido ahora? si no es así debes hacer un esfuerzo por comprender no es necesario que te diga que entonces vi la verdad tan clara como ahora sin embargo me dije a cualquier precio he de conservar el amor en mi corazón si acabo en la cárcel sin amor ¿qué será de mi alma? las misivas que entonces te envié desde Holloway reflejaban mis enormes esfuerzos por conservar el amor como nota dominante de mi propia naturaleza podía haberte desgarrado con penosas recriminaciones hubiera podido aniquilarte con mis maldiciones podría haber sostenido un espejo delante de tu rostro para mostrarte una imagen que no habrías reconocido ser la tuya propia hasta después de descubrir que reproducía servilmente tu espantoso semblante entonces habrías advertido a quién a quién pertenecía aquel rostro y lo habrías detestado a él y a ti mismo el resto de tu existencia aún podría haber actuado de manera más perversa estaban cargando sobre mis hombros pecados ajenos si me lo hubiera propuesto podía haberme salvado a costa de sus autores cierto es que no de la vergüenza pero sí de la cárcel si me hubiese empleado a fondo habría logrado demostrar que los testigos de cargo los tres principales estaban cuidadosamente instruidos por tu padre y por su abogado no sólo en sus reticencias sino también de lo que se había de decir para atribuirme de forma deliberada planeada y ensayada las acciones de otro de hacerlo el juez habría expulsado de la sala a dichos testigos de una manera más expeditiva que el mismísimo Atkins perjuro conocido habría podido abandonar el tribunal con la cabeza muy alta y las manos en los bolsillos todo me presionaba a actuar de aquella manera personas cuyo interés se centraba en mi bienestar y en la conservación de los míos me aconsejaron seriamente en este sentido me imploraron y me suplicaron pero me negué me era imposible prestarme a lo que se quería y jamás ni por un solo segundo he lamentado mi decisión ni siquiera en los momentos más amargos de mi reclusión actuar de aquel modo hubiera sido indigno de mí los pecados de la carne nada significan son enfermedades que han de curar los médicos si es que conviene acceder a su curación únicamente los pecados del alma son vergonzosos el obtener mi libertad por tales medios hubiera sido para mí un martirio para toda la vida más ¿crees de veras que eres digno de haber merecido el cariño que entonces te demostré? ¿crees verdaderamente que yo he pensado un solo momento en que tú lo merecías? ¿de verdad estás convencido? de que durante el tiempo que duró nuestra amistad fuiste merecedor de mi aprecio o que yo por un solo momento pensé que lo eras yo tenía la certeza de que nunca lo habías merecido sin embargo el amor no se trafica en el mercado ni se pesa en balanza de un buhonero su esfuerzo consiste en amar nada más y nada menos tú fuiste mi enemigo el peor que pueda tener un ser humano yo te di mi vida y tú la tiraste para satisfacer las más viles y despreciables de todas las pasiones el odio la vanidad la codicia en menos de tres años me arruinaste en cualquier aspecto de mi existencia ya no me quedaba en mi propio interés otro remedio que quererte sabía que si cedía al odio en el desierto seco por donde estaba obligado a caminar mis pasos y por donde aún hoy sigo avanzando todas las peñas perderían su sombra todas las palmeras se secarían y los pozos de agua se envenenarían en su propio manantial comienzas ahora a comprender algo despierta por fin tu imaginación el arte del largo letargo en el que ha estado sumida sabes ya que es el odio comienzas ahora comienza a hacerte en ti una luz acerca de que es el amor y la esencia del amor aún no es demasiado tarde para que aprendas aunque a mí me haya costado el enseñártelo el ir a la celda en la que estoy en esta cárcel después de la terrible sentencia cuando tuve que vestir el uniforme de la prisión y una vez que cerraron tras de mí las puertas de la cárcel pasé muchas horas sentado entre las ruinas de mi fantástica vida aniquilado de pavor aplastado por el pánico y alucinado por el dolor pero estaba dispuesto a no odiarte todos los días me decía tengo que conservar hoy también el amor en mi corazón de lo contrario como podré soportar el día recordaba que al menos tus intenciones no habían sido perversas por lo menos conmigo me obligué a mí mismo a pensar que el azar era el que había disparado el arco para que la flecha pasando por la juntura de la coraza atravesase a un rey de parte en parte haberte puesto en una balanza y colocado como contrapeso mi pena más insignificante mi pérdida más nimia habría sido injusto por mi parte así lo sentía y decidí considerarte como un mártir me esforcé por creer que por fin había caído la venda de tus ojos tanto tiempo cegados solía imaginar y con pesar cuán grande sería tu horror al contemplar la espantosa obra de tus manos había ocasiones incluso en aquellos días lúgubres los más lúgubres de mi existencia en que me sentía impaciente por consolarte tan seguro estaba de que te habías dado cuenta de lo que habías hecho entonces ni siquiera se me ocurrió pensar que pudiese embargarte el peor de los vicios la superficialidad lo cierto es que fue para mí una verdadera aflicción el tener que decírtelo hubo para ello reservarme la primera ocasión propicia el recibir una carta sobre asuntos de familia pues mi cuñado me había comunicado que sólo con que escribiese una vez a mi mujer ella por amor hacia mí y a causa de mis hijos no no emprendería acción de divorcio sentí que era mi deber seguir aquel consejo dejando a un lado otras razones me era intolerable el pensar verme separado de Cyril ese hijo mío tan guapo tan dulce y tan digno de ser cabecita es para mí más valioso entrañable y querido no ya que tú de pies a cabeza sino que el mundo entero así fue para mí aunque lo advertí demasiado tarde dos semanas después de tu intento de aproximación recibí noticias de las tuyas Robert Sherrard ese valiente y caballeroso donde los haya vino a verme y me contó entre otras cosas que en ese ridículo Mercure de Frank donde su absurda afectación y convencimiento de ser el auténtico núcleo de la corrupción literaria estaba a punto de publicar un artículo sobre mí con citas extraídas de mis cartas y me preguntó si eso era realmente mi deseo presa de asombro y de cólera ordené que no se siguiera adelante con el proyecto tú habías dejado rodar mis cartas y así pudo suceder que servidores chantajistas las robasen los criados del hotel las escamotearon y las camareras las vendieron aquello era simplemente tu descuidada incapacidad de apreciar lo que yo había escrito pero que te propusieses en serio a publicar una selección de las que quedaban en tus manos me parecía casi increíble además de cuáles cartas se trataba no logré conseguir más información esta fue la primer noticia tuya que recibí una noticia desagradable poco después llegaron hasta mí nuevas noticias tuyas los abogados de tu padre se habían reunido en la cárcel y me habían mostrado un certificado de quiebra por la ridícula cantidad de 700 libras que importaba su minuta se me declaró insolvente públicamente y se ordenó fuese conducido ante el juez tenía la impresión y sigo teniéndola ya hablaré más adelante de este tema de que tu familia debía pagar todos estos gastos tú te habías comprometido aceptando plena responsabilidad en el asunto a encargarte de dejar que tu familia lo hiciera era aquello lo que había impulsado al abogado a encauzar el caso como lo había hecho eras absolutamente responsable independientemente de tu compromiso en nombre de los tuyos debías haber tenido el sentimiento de haber sido tú el que me había empujado a mi ruina y por lo tanto lo menos que podías hacer era ahorrarme la ignominia añadida de la quiebra por una cantidad al fin y al cabo absolutamente despreciable menos de la mitad de lo que había gastado en ti en tres cortos meses de verano en Goring sin embargo olvidemos eso por el momento recibí lo acepto por mediación del pasante del abogado un mensaje tuyo relativo al asunto o por lo menos relacionado con este el día que vino a tomar mi confesión se inclinó sobre la mesa estábamos en presencia del vigilante y después de consultar un papel que sacó de mi bolsillo me dijo en voz baja príncipe flor de lis desea ser recordado por usted le miré con asombro repitió el mensaje no comprendía el significado de aquellas palabras el señor se encuentra ahora en el extranjero añadió con un tono enigmático al escuchar estas palabras la verdad me iluminó como un relámpago y todavía recuerdo que reí por primera y última vez en prisión en esa risa iba todo el desprecio del mundo el príncipe flor de lis comprendí inmediatamente y los hechos posteriores habían de demostrarme cuan justamente que nada de cuanto yo había sufrido había llegado hasta ti a tus ojos seguías siendo el príncipe gentil de una comedia trivial no la figura sombría de un espectáculo trágico cuanto había ocurrido que no era más que la pluma del sombrero que realza una cabeza estrecha la flor que colorea el jugón que se esconde un corazón que el odio y solamente él es capaz de encender mientras que el amor únicamente el amor lo encuentra frío e inhóspito príncipe flor de lis sin duda hacías muy bien en comunicarte conmigo bajo el nombre supuesto yo en aquellos momentos no tenía nombre alguno en la inmensa cárcel en la cual estaba prisionero era yo solamente el número y la letra de una pequeña celda en un prolongado pasillo uno de los mil números sin vida y una de las mil vidas muertas sin embargo acaso no había muchos nombres reales en la historia real que se hubieran correspondido mucho mejor contigo y con los que yo no hubiera tenido ninguna dificultad para reconocerte de inmediato no se me ocurrió buscarte tras las lentejuelas de una visera de pacotilla sólo apta para una mascarada cómica ah si tu alma hubiese estado como el hecho habría estado si hubiese buscado la perfección herida por el pesar abrumada por el remordimiento y entristecida y por lo tanto más cercana a la humildad no habría elegido aquella visera de pacotilla para entrar protegida por su sombra en la casa del sufrimiento los grandes sucesos de la existencia son lo que aparentan y por esto frecuentemente aunque mis palabras te suenen de un modo extraño difíciles de explicar pero los pequeños son siempre un símbolo a través de esos símbolos recibimos las lecciones más amargas la elección aparentemente casual de un nombre supuesto era y sigue siendo simbólica te revela seis semanas después llega una tercera noticia fui sacado del hospital donde yacía tristemente enfermo para recibir por conducto del director de la prisión un mensaje tuyo particular me leyó una carta que le habías dirigido y en la que te acervabas que te ponías que te proponías publicar un artículo sobre el caso del señor Oscar Wilde en el Mercur de Fran revista añadías no se sabe por qué razón que es el equivalente de nuestra Fortnigly Review y tenías mucho interés en obtener mi permiso para publicar extractos y selecciones de ¿qué cartas? ¿las que te había escrito desde la prisión de Holloway? ¿las que habrían tenido que ser para ti secretas y sagradas por encima de cualquier otra cosa en el mundo? si estas eran efectivamente las cartas que tú querías editar para asombro de los fláxidos decadentes pasto de los ávidos periodistas y para que los leoncillos del barrio latino las devorasen luego de abrir muy grandes sus fauces si no había nada en tu corazón capaz de rebelarse contra un sacrilegio tan vulgar por lo menos podías haber recordado el soneto que escribió aquel que vio con enfado y desprecio como las cartas de John Kitz se vendían en Londres en pública subasta entonces habrías comprendido por fin el legítimo significado de estas líneas mías creo que no aman el arte quienes rompen el cristal del corazón de un poeta para que ojos pequeños y enfermizos brillen deleitados porque que querías demostrar con ese artículo que había sentido por ti una estima exagerada era eso esto lo saben en París hasta los pillos de la calle todos leen los periódicos y casi todos escriben en ellos que era genial los franceses lo saben y comprenden la peculiar cualidad de mi genio mucho mejor que tú mucho mejor de lo que de ti podría esperarse que el genio lleva consigo habitualmente una característica perversa de la pasión y del deseo admirable sin embargo ese tema hubiera sido más propio del hombroso que de ti además ese fenómeno patológico se da también en las personas que carecen de ingenio que en tu guerra de resentimiento con tu padre yo fui a la vez escudo y arma para los dos o incluso que en aquella cacería repulsiva en la que mi vida era la pieza a cobrar que había tenido lugar una vez terminada la guerra tu padre jamás habría conseguido alcanzarme si tus trampas no hubiesen estado ya rodeando mis pies muy bien pero esto tengo entendido que lo ha dicho ya Henry Power de un modo exquisito además para confirmar su tesis si tal hubiera sido tu propósito no te hacía falta publicar mis cartas por lo menos las escritas desde Holloway supongo que en contestación a mis preguntas dirás que en una de mis cartas de Holloway yo mismo te rogaba que tratases dentro de lo posible de hacerme justicia ante una parte de la humanidad por reducida que esta fuera y es cierto te lo pedí recuerda cómo y por qué estoy aquí en estos momentos crees acaso que ello se debe a mis relaciones con los testigos del proceso mis relaciones reales o supuestas con esa clase de persona no eran materia de interés ni para el gobierno ni para la sociedad las ignoraban y no perdían el suelo por ellas estoy aquí por haber querido enviar a tu padre a la cárcel mi audacia no podía por menos fallar mis propios abogados tiraron la toalla tu padre volvió completamente el asunto contra mí y me llevó a la cárcel y aún me tiene en ella ese es el motivo de que me menosprecien ese es el motivo de que me vea obligado a cumplir cada día cada hora cada minuto de esta horrorosa condena por eso se han impugnado mis apelaciones tú eras el único que podía sin exponerte lo más mínimo al escándalo al peligro a las censuras haber dado otro giro al asunto haberlo presentado bajo otra luz haber demostrado hasta cierto punto qué era en realidad lo que estaba ocurriendo yo naturalmente no habría esperado ni deseado que declarases cómo y con qué fin habías buscado mi ayuda cuando tu apuro en Oxford ni cómo ni con qué propósito si es que algún objetivo tenías prácticamente no te había despegado de mí durante casi tres años mis esfuerzos incesantes por romper con una amistad que me arruinaba como artista hombre de posición e incluso miembro de la sociedad no tendrían por qué haber sido relatados aquí con todo lujo de detalles tampoco hubiera deseado que escribieras la escena que hacías con tan monótona reiteración ni que imprimieses aquella maravillosa serie de telegramas que me dirigías con una extraña mezcolanza de romanticismo e interés económico ni que citases aquellos párrafos indignantes y crueles de las cartas que hubo de soportar pero de todos modos creo que habría resultado provechoso tanto para ti como para mí que hubieses protestado públicamente de la versión que dio tu padre de nuestra amistad no menos grotesca que venenosa y tan absurda en sus implicaciones para ti como para mí esta versión ha pasado ya la historia seria se cita se cree se relata el predicador ha hecho de ella su texto y el moralista su tema recurrente y yo he tenido que aceptar mi veredicto de un monicaco y bufón ya he dicho y acepto con amargura que tal es la ironía de las cosas que ahora tu padre trascenderá como héroe de opúsculo de la escuela dominical y tú ocuparás un puesto junto al niño Samuel y mi puesto quedará entre giles y reds y el marqués de Sade tal vez valga mejor así no quiero quejarme de ello las cosas son lo que son y así han de permanecer por siempre esta es una de las muchas enseñanzas que uno agradece a la presión tampoco dudo de que el libertino del medievalismo y el autor de Justine serán mejor compañía que Stanford y Merton pero cuando te escribí creía que tanto para ti como para mí sería bueno sería propio sería acertado no aceptar la historia que tu padre había presentado a través de sus abogados para edificación del mundo de los filisteos por eso te supliqué que recapacitases y escribieses algo más próximo a la verdad por lo menos habría sido mejor para ti que garabatear para los periódicos franceses acerca de la vida doméstica de tus padres acaso le interesaba a los franceses lo que tus padres fuesen o no fuesen felices en su intimidad no se concibe un tema que menos les pudiera interesar lo que sí les interesaba era como un artista de mi distinción un artista que a través de la escuela y el movimiento en el que encarnaba había ejercido una destacable influencia en la orientación del pensamiento francés había podido habiendo llevado una vida semejante llevar a cabo tal acción si hubieses tenido la intención de publicar en tu artículo las cartas me temo que innumerables en las que yo te hablaba de la ruina que causabas en mí la locura de los estados de furor que estabas dejando que te dominaran con daño tuyo y mío y de mi deseo más aún mi determinación de poner fin a nuestra amistad tan nefasta para mí en todos los aspectos yo lo lo habría entendido aunque no habría admitido que tales cartas se publicaran cuando los abogados de tu padre ávidos por atraparme en una contradicción presentaron como prueba inesperada una carta que te había enviado en marzo de 1893 en la que te decía que antes que permitir que se produjesen los terribles escándalos que por lo visto tanto te cautivaban estaba dispuesto a dejarme chupar la sangre por cualquier chantajista de Londres hube de experimentar una verdadera pena al ver cuán erróneamente se descubría ante torpes miradas este aspecto de mi amistad contigo sin embargo el que fuese tan parco de comprensión carecieses en ese grado de total delicadeza y demostrase tan cerrado a todo sentimiento exquisito de belleza y de refinamiento hasta el punto de publicar las cartas en las cuales y por medio de las cuales yo intentaba conservar vivos el espíritu y el alma del amor a fin de que el amor siguiese abrigándose durante los largos años de la humillación dentro de mí esto fue entonces y sigue siendo para mí fuente de intensísimo dolor causa del desengaño más lacerante ¿por qué lo hiciste? temo saberlo demasiado bien si el odio cegó tus ojos la vanidad cosió tus párpados con hilos de hierro la facultad que es lo único que nos permite comprender a los demás en sus relaciones así reales como ideales tu egoísmo estrecho la había embotado y largo desuso la había inutilizado tu imaginación estaba tan aprisionada como yo la vanidad había puesto los barrotes en las ventanas y el guardián se llamaba odio todo esto ocurrió en la primera quincena de noviembre del año antepasado hay un caudoloso río de vida que fluye entre mí y esa fecha tan lejana apenas o nada puedes ver a través de un desierto tan ancho pero a mí me da la impresión de que todo eso ha sucedido no esta mañana sino ahora mismo el sufrimiento el sufrimiento es el único momento largo no podemos dividirlo en estaciones solo podemos registrar sus modos y anotar su retorno el tiempo no progresa gira parece dar vueltas y más vueltas alrededor de un núcleo de dolor la paralizadora inmovilidad de una vida regulada hasta en sus más ínfimos detalles por una rutina inmutable de suerte que cometemos comiendo bebiendo nos paseamos dormimos y oramos o por lo menos nos arrodillamos para orar según las leyes inflexibles de una fórmula de acero esa inmovilidad que hace que cada día terrible sea igual a los demás hasta en el menor detalle parece comunicarse a aquellas fuerzas externas cuya esencia misma es el cambio incesante nada sabemos aquí ni nada podemos saber de la siembra ni de la cosecha ni de los cegadores que doblan la espada sobre el grano ni de los recolectores de uva que se abren paso entre los viñedos ni de la hierba del huerto que se ha tornado blanca con la floración rota o ha quedado aplastada bajo el peso del fruto caído para nosotros solo hay una estación la del pesar parece como si nos hubiesen arrebatado hasta el sol y la luna afuera el día podrá ser azul y oro pero la luz que se encima es gris y miserable en la celda siempre es atardecer como en el corazón es siempre media noche y en la esfera del pensamiento no menos que la esfera del tiempo ya no hay movimiento lo que tú habrás olvidado desde hace años o puedas fácilmente olvidar torna hoy a mi memoria y volverá de seguro a tornar mañana recuerda estas palabras si quieres entender por qué estoy escribiendo y cómo estoy haciéndolo una semana después me trasladaron aquí pasaron otros tres meses y mi madre muere tú bien sabes nadie nadie mejor que tú hasta qué punto yo adoraba y veneraba su muerte fue tan terrible para mí que yo que en otro tiempo fuera señor del lenguaje no hayo ahora palabras para expresar mi vergüenza y mi pena jamás ni en los días más perfectos de mi desarrollo como artista pude tener palabras dignas con qué llevar una carga tan agusta ni acompañar con suficiente majestad de música el purpurio cortejo de mi pena incomunicable mi padre mi padre y ella me habían heredado un nombre me habían ennoblecido y honrado no sólo en el mundo de la literatura el arte la arqueología y la ciencia sino en la historia pública de mi país en su evolución como nación ya había cubierto por siempre de deshonor este nombre y lo había convertido en una infame injuria entre los hombres más perversos yo había deshonrado ese nombre para toda la eternidad había hecho de él un monte bajo entre la gente ruin lo había arrastrado por el mismísimo sieno lo había entregado a compañeros indignos lo que ha mancillado a locos para quienes había de ser una locura más lo que sufrí entonces y aún sigo sufriendo es algo que ni mi pluma puede escribir ni el papel reflejar mi mujer que por entonces era buena y afectuosa conmigo porque yo no escuchara la noticia de labios indiferentes o extraños vino a pesar de estar enferma de Génova a Inglaterra para participarme ella misma en la pérdida tan irremediable tan irre tan irredimible tan irremediable y hasta personas que no me conocían personalmente al saber que un nuevo dolor penetraba en mi vida me hicieron saber que lo compartían tú te mantuviste al margen y ni me enviaste ningún mensaje ni me escribiste ninguna carta de tales acciones es mejor decir que Virgilio le dice a Dante de aquellos cuyas vidas han sido baldías en impulsos nobles y hueras de intención transcurren otros tres meses por la tablilla colgada en la parte exterior de la puerta de mi celda en la que están registrados además de mi conducta y mi trabajo mi nombre y mi condena sé que estamos en mayo mis amigos vienen a verme nuevamente les pregunto como siempre por ti me dicen que estás en tu villa de Nápoles y que vas a publicar un libro de poemas cuando ya íbamos a despedirnos mi interlocutor comentó de forma casual que ibas a dedicármelo esta noticia remueve ante mí toda la inmundicia de la vida no contesto nada y silenciosamente vuelvo a mi celda con desprecio y desdén en el corazón ¿cómo se te pudo ocurrir dedicarme un libro de poemas sin antes pedirme permiso? ocurrícete he dicho me dices como respuesta que cuando yo era un escritor famoso y ponderado te había autorizado a dedicarme tus primeras obras ciertamente lo hice ¿cómo habría aceptado el homenaje de cualquier otro muchacho que hiciera sus comienzos en el arduo y fascinante arte de la literatura? cualquier homenaje cualquier homenaje le resulta delicioso a un artista consagrado y más aún si le es rendido por un joven el aurel y en realidad las hojas del triunfo se marchitan cuando son manos ancianas las que los arrancan solo la juventud tiene el derecho a coronar a un artista y si este lo comprendiese ello constituiría una verdadera superioridad sin embargo los tiempos de ignominia y humillación son diferentes de los de la grandeza y esplendor aún tienes que aprender que la prosperidad el placer tan exitoso pueden ser de grano tosco y fibra vulgar pero el dolor es lo más sensible de todo lo creado no hay nada en cuanto pulula por el mundo el pensamiento que el dolor no haga vibrar en pulsaciones terribles y exquisitas por partes iguales la fina hoja batida de oro trémulo que registra la dirección de fuerzas que el ojo es incapaz de ver es grosera en comparación el dolor es una herida que sangra en cuanto a la rosa cualquier mano que no sea la del amor y que sangra aunque ya sin sufrir cuando esta la toca pudiste escribirle al alcaide de la prisión Wandsworth solicitando mi autorización para publicar mis cartas en el Mercurio de France que corresponde a nuestra Fort Nickley review inglesa ¿por qué no escribiste también al director de la cárcel de Reading para pedirme autorizarme a dedicarme tus poesías por muy fantástica que fuese la descripción que de ellas podías haberme hecho fue fue porque en un caso la revista en cuestión tenía mi prohibición de publicar unas cartas cuya propiedad legal como por supuesto sabes de sobra era y es exclusivamente mía y en el otro creíste poder salirte con la tuya sin que supiera nada hasta que fuera demasiado tarde para intervenir el mero hecho de que fuera un hombre caído en desgracia arruinado y encarcelado debería haberte impulsado si deseabas escribir mi nombre en la primera página de tu obra a pedirme que te lo consintiera como un favor especial o un honor o un privilegio incluso si es como hay que dirigirse a los que están en la aflicción y en la ignominia donde hay dolor es su lugar sagrado algún día todo el mundo comprenderá lo que esto significa nadie sabrá lo que es la vida hasta que lo comprenda Robby y naturalezas como la suya se dan cuenta cuando me llevaron desde la cárcel al tribunal de quiebras con un policía a cada lado Robby me estuvo esperando al final del largo pasillo con el propósito de ante la multitud que se sumió en un respetuoso silencio al ver un acto tan dulce y sencillo quitarse el sombrero con gran gravedad al verme pasar por por delante de él esposado y cabizbajo hombres han ido al cielo por cosas más pequeñas que esta con ese espíritu y con ese modo de amor se arrodillaban los santos para besar los pies de los pobres o se inclinaban para besar al leproso en la mejilla nunca le he dicho una sola palabra al respecto este es el momento en que no se si sabe que reparé siquiera en su acción no es una de esas cosas que se pueden agradecer con frases formales pero tengo su acción bien guardada entre los tesoros de mi corazón allí la conservo cual deuda secreta que para mi dicha sin duda jamás me será dado a pagar está embalsamada y endulzada con la mirra y la acacia de muchas lágrimas cuando la sabiduría me ha resultado inútil la filosofía estéril y los proverbios y frases de cuantos han tratado de proporcionarme consuelo se han convertido en polvo y cenizas antes de cruzar mis labios el recuerdo de aquella muestra de amor silenciosa sencilla y encantadora me ha abierto todos los pozos de la piedad ha hecho que el desierto florezca como una rosa y me ha librado de la amargura de mi solitario exilio para llevarme a armonizar con el corazón del mundo herido roto y grandioso quien pueda comprender no solo toda la belleza de aquel gesto de Robby sino por qué significó tanto para mí y siempre significará tanto entonces tal vez comprenda cómo y en qué forma se me debe abordar el primer libro de poemas que un hombre lanza al mundo con la primera marea de la madurez debería ser como el capullo o flor de primavera el cumnor esta obra no puede hallarse bajo el peso de una tragedia terrible e indignante de un escándalo indignante y terrible haber dejado que mi nombre sirviera como heraldo del libro habría sido un grave error artístico habría rodeado la obra entera de una atmósfera equivocada y en el arte moderno la atmósfera importa mucho la vida actual es compleja y relativa esas son sus dos características más destacadas para reflejar la primera se requiere una atmósfera con sutileza de matices poder de su gestión extrañas perspectivas en cuanto a la segunda exige lejanía y esto es lo que hace que la plástica no sea ya para nosotros el arte representativo pero que si lo sea la música y también lo haya sido y como tal perdure y en el grado más alto la literatura me he extendido sobre este punto para que captes todo su alcance y comprendas por qué le escribí al instante a Robby en términos despectivos contra tu persona y expresando el deseo de que las frases que a ti se referían primero se copiasen cuidadosamente y se te enviasen después sentí que ya era hora de que se te hiciera ver reconocer comprender un poco de lo que habías hecho la ceguera al llevarse a según qué extremos puede resultar grotesca un carácter sin imaginación acabará por petrificarse en una completa insensibilidad si no se hace nada por despertarle el cuerpo puede seguir comiendo y bebiendo y disfrutando aunque el alma de la cual es morada llegue a extinguirse tan absolutamente como de branca teoria de Dante parece ser que mi carta llegó muy a tiempo cayó sobre ti hasta donde me he estado juzgar como un trueno te escribías a ti mismo en tu respuesta a Roby como un ser privado de toda capacidad para pensar y expresarte y efectivamente parece ser que no se te ocurrió nada mejor que lamentarte por escrito a tu madre ella naturalmente con esa ceguera para tu verdadero bien que ha sido su maladada fortuna y la tuya te da todos los consuelos imaginables y arrullado por ella vuelves supongo a tu desdichado e indigno estado anterior mientras que en lo que a mi respecta participa a mis amigos que es muy disgustada por la severidad de mis observaciones sobre ti y no solo a mis amigos les comunicó que se sentía ofendida por mi actitud sino también a ellos creo que no necesito recordarte que superan ampliamente en número a los amigos que no lo son y ahora me he informado por fuentes muy bien dispuestas hacia ti y los tuyos que como consecuencia de todos estos hechos la adhesión a mi persona que debido a mi ingenio y a mis terribles sufrimientos había ido aumentando en gran número de personas ha desaparecido por completo piensa la gente ah vamos con que primero intentó meter en la cárcel al bondadoso padre y al no lograrlo vuelve ahora el arma hacia otro lado y procura descargar sobre los hombros del hijo inocente el golpe que le falló cuánta razón teníamos al despreciarle cómo merece nuestro desprecio creo que cuando se pronuncia mi nombre en presencia de tu madre si no tiene una palabra con la que expresar su aflicción por su participación que no fuese escasa por cierto en la ruina de mi casa más le valdría guardar silencio y en cuanto a ti no crees ahora que en lugar de escribirle a ella con tus quejas habría sido mejor para ti en todos los aspectos escribirme a mí directamente y tener el valor de decirme todo lo que me tenías que decir o lo que pensabas hace ya casi un año que escribí aquella carta no es posible que durante tanto tiempo hayas estado privado de toda capacidad para pensar y expresarte por qué no me escribiste por mi carta advertiste lo mucho que me había herido lo que había agraviado todo tu comportamiento más aún tu amistad hacia mí se encontraba por fin revelada en su auténtico espectro y en una forma que no dejaba lugar a torcidas interpretaciones te había dicho en repetidas ocasiones que estabas destrozando mi vida siempre te habías reído cuando Edwin Levi en el comienzo mismo de nuestra amistad viendo de qué manera me empujabas a cargar con el peso y la molestia hasta el gasto de aquel desdichado aprieto tuyo en Oxford si hemos de llamarlo así a propósito del cual se había recabado su consejo y su ayuda se pasó una hora entera poniéndome en guardia contra ti tú te reíste cuando en Bracknell te relaté mi larga e impresionante entrevista con él cuando te expliqué que incluso el infeliz joven acabó acompañándome en el banquillo de los acusados me había asegurado más de una vez que tú me resultarías más nefasto ya que provocarías mi ruina total en cualquiera de los tipos vulgares que había sido tan necio como para aceptar en mi círculo también te reíste pero no de júbilo como mis amigos más sensatos o menos complacientes me advirtieron o me dejaron por mi amistad contigo te reíste con desprecio y te reíste a carcajadas cuando yo con motivo de la primera carta de injurias que te escribió tu padre acerca de mí te dije saber muy bien que habría de servirte solo de instrumento en tu terrible lucha y que al ser colocado entre ustedes dos habría de salir perdiendo todo ha resultado ser como yo lo pronostiqué véanse si no las consecuencias no tienes pretexto para no ver cómo se había cumplido todo por qué no me escribiste por cobardía fue indiferencia qué fue el hecho de que me sintiese afrentado y lo expresase con palabras era una razón más para escribirme si mi carta te parecía justa debías haberme escrito y si la juzgabas que en algún punto no lo era también deberías haber escrito yo esperaba una carta estaba seguro de que finalmente verías que si el viejo afecto el amor tantas veces declarado los mil gestos de cariño mal correspondidos que te había prodigado las mil deudas impagadas de gratitud que me debías que si todo eso no era para ti el mero deber el más estéril de todos los lazos que unen a los hombres te haría escribir y no me digas que creías de verdad que tan solo me estaba permitiendo recibir comunicados financieros de mi familia sabías muy bien que cada tres meses Robin me mandaba las últimas novedades literarias no cabe cosa más seductora que sus cartas por su agudeza sus críticas perspicaces y concentradas su ligereza son cartas de verdad son como escuchar hablar a una persona tienen la calidad de una acuserie intime francesa y en sus delicadas deferencias hacia mi una vez apelando a mi juicio otras a mi sentido del humor otras a mi instinto de belleza o a mi cultura y recordándome de cien formas sutiles que en otro tiempo fui para muchos un árbitro del estilo en el arte para algunos el árbitro supremo demuestra tener el tacto del amor además del tacto de la literatura sus cartas han sido mensajeras entre mi persona y ese mundo del arte imaginario asombroso del que un día fui rey y rey hubiera permanecido de no haberme dejado apresar por aquel mundo miserable de pasiones groseras e inacabadas del apetito sin distinción del deseo sin límite y de la codicia informe pero con todo y eso no me digas que no podías comprender o concebir al menos en tu propia mente que aun por las razones ordinarias de la mera curiosidad psicológica habría sido para mi más interesante saber de ti que enterarme de que Alfred Austin quería sacar un libro de poemas o que Street estaba escribiendo crítica de teatro para el Diary Chronicle o que uno que no sabe decir un panequírico sin tartamudear había declarado a la señora Mayna la nueva civila del estilo si hubiese estado en la cárcel tú en vez de yo no a causa de una falta cometida por mi ya que no podría soportar ni siquiera la idea sino por tu propio delito o error por creer en amigos indignos de ti por resbalar en el fango de la sensualidad por un abuso de confianza por un amor mal empleado o por ninguno o todos esos motivos crees que yo te habría dejado atormentarte en las tinieblas y la soledad sin intentar de alguna manera por pequeña que fuese ayudarte a llevar la carga amarga de tu desgracia crees que no te habría hecho sentir que si sufrías yo sufría contigo que si llorabas también mis ojos estaban anegados en lágrimas y que si yacías en la casa de la servidumbre y humillado por los hombres yo con mis propias penas habría hecho una casa donde donde habitar hasta tu vuelta un tesoro donde todo lo que los hombres te habían negado estaría guardado para sanarte aumentando al ciento por uno si la amarga necesidad o la sensatez que a mí me resulta más amarga aún me hubiesen impedido estar cerca de ti y me hubiesen arrebatado el júbilo de tu presencia aunque hubiese sido a través de las rejas de hierro y en forma de vergüenza te habría escrito puntualmente y también a destiempo con la esperanza de que una simple frase una sola palabra o incluso un eco roto de amor llegase hasta ti si te hubieses negado a recibir mis cartas aún así habría escrito para que supieras que cualquier caso siempre había cartas esperándote muchos de mis amigos lo han hecho así conmigo cada tres meses hay personas que me escriben o que se proponen escribirme sus cartas y comunicaciones quedan detenidas llegarán a mis manos cuando yo abandone la prisión sé los nombres de quienes las han escrito sé que están ahí esperando con un mensaje de simpatía cariño y gentileza eso me basta no necesito saber más tu silencio ha sido horrible y no ha sido un silencio solo de semanas y meses sino de años años que han han de contar incluso para aquellos que como tú viven arrebatadamente en la felicidad y logran apenas alcanzar los dorados pies de los días que pasan danzando entre ellos y pierden el resuello en su casa desenfrenada del placer tu silencio no puede disculparse es un silencio que nada podría cambiar sabía que tenías los pies de barro ¿quién los iba a saber mejor? cuando en mis aforismos escribí que únicamente los pies de barro dan valor al oro de la estatua pensaba en ti pero a lo que te pero a lo que te fabricaste para ti mismo no fue una imagen de oro con pies de barro con el mismísimo polvo del camino común que las pezuñas del ganado convierten en cieno has modelado tu perfecto retrato para lo que yo miré de modo que no importa cuál hubiera sido mi deseo secreto me fuera ya imposible sentir otra cosa que desprecio y desdén por ti y sentir otra cosa que desprecio y desdén por mí mismo y dejando a un lado todas las demás razones tu indiferencia tu respeto del mundo tu insensibilidad tu prudencia como le quieras llamar me ha hecho doblemente amarga por peculiares circunstancias que acompañaron o siguieron a mi caída otros hombres que tienen la desdicha de ser encarcelados aunque les sea robada la belleza del mundo por lo menos quedan a salvo en cierta medida de las más agudas perfidias y de las flechas más penetrantes pueden esconderse en lo oscuro de sus celdas y de su propia desdicha hacer como un santuario el mundo continúa su camino y ellos pueden sufrir sin ser molestados mi caso ha sido diferente han aporreado las puertas de la cárcel en un gran número de tormentos que venían en mi busca uno tras otro y si les han franqueado a la entrada a mis amigos apenas se les ha permitido visitarme e incluso no han podido hacerlo sin embargo mis enemigos han tenido paso franco a mi siempre dos veces en mis comparecencias públicas ante el tribunal de quiebras otras dos veces en mis traslados públicos de una prisión a otra he sido expuesto en condiciones de humillación indescriptible a la mirada y a la burla de los hombres el mensajero de la muerte me trajo sus noticias y prosiguió su camino y en total soledad y aislado de todo lo que pudiera darme consuelo o sugerir alivio he tenido que tolerar la carga insoportable de tristeza y remordimiento que el recuerdo de mi madre ponía sobre mí y sigue poniendo apenas si esa herida ha ido cicatrizando sin curarse por la acción del tiempo cuando recibo unas cartas crueles amargas y severas de los abogados de mi mujer se me amenaza con la pobreza y al mismo tiempo se me echa a la pobreza en cara eso lo puedo tolerar puedo acostumbrarme a situaciones peores pero me arrebatan legalmente a mis dos hijos y eso es y seguirá siendo para mí un motivo de aflicción infinita de martirio infinito de dolor interminable y sin límite el hecho de que la ley decida y se atribuya el derecho de hacerlo que no merezco vivir con mis hijos es para mí algo pavoroso en comparación con ello nada significa ya la vergüenza de verme en un calabozo envidio a los otros hombres que pesean conmigo en el patio estoy seguro de que sus hijos los esperan aguardan su regreso los recibirán con dulzura los pobres son más sabios más caritativos y más sensibles que nosotros a sus ojos la cárcel es una tragedia en la vida de un hombre una desgracia una catástrofe que merece solidaridad de los demás del que está en la cárcel dicen sencillamente que es un desgraciado en la expresión que usan siempre y llevan dentro de la sabiduría perfecta del amor todo es diferente con gente de nuestro rango para nosotros la prisión convierte a un hombre en paria yo y la gente como yo apenas si tenemos derecho al aire y al sol nuestra presencia contamina los placeres de los demás cuando reaparecemos somos unos intrusos contemplar los atisbos de la luna no es para nosotros hasta nuestros hijos nos arrebatan se rompen los maravillosos lazos que nos unían a la humanidad estamos condenados a la soledad mientras que nuestros hijos siguen viviendo se nos niega lo único que podría sanarnos y ayudarnos poner bálsamo en el corazón golpeado y paz en el alma atribulada y a todo esto he de agregar otra circunstancia insignificante pero atroz con tus acciones con tu silencio con lo que has hecho y has dejado de hacer has logrado que cada uno de los eternos días de prisión se me haga aún más difícil de tolerar con tu comportamiento has alterado hasta el sabor del pan y el agua el uno se ha vuelto amargo y la otra salobre has agrandado el pesar que debías haber compartido el sufrimiento que tendrías que haber tratado de aligerar lo has convertido en terror no me cabe la menor duda de que no lo has hecho premeditadamente sé muy bien que no lo has hecho premeditadamente sino que simplemente el defecto más fatal de tu carácter es tu completa falta de imaginación y a la postre no me va a quedar más opción que perdonarte tengo que hacerlo no te escribo esta carta para colmar tu corazón de sufrimiento sino para vaciarlo del mío por mi propio bien debo perdonarte no puede uno mantener una serpiente viva devorándole el corazón ni levantarse todas las noches a sembrar espinas en el jardín del alma no me resultará demasiado difícil olvidar si tú estás dispuesto a ayudarme un poco en los viejos tiempos siempre me mostré dispuesto a perdonarte entonces no te hacía ningún bien solo una persona que lleva una existencia honrada puede perdonar el pecado sin embargo ahora que estoy sumido en la adversidad y en la ignominia todo ha cambiado mi perdón debería significar mucho para ti en estos momentos algún día lo advertirás en pero independientemente de lo que comprendas antes o después pronto o nunca veo con total claridad qué camino debo seguir no puedo permitir que te arrastres por la vida padeciendo en tu corazón la carga de haber arruinado a un hombre como yo ese pensamiento podría convertirte en un ser insensiblemente indiferente o mórbidamente triste debo quitarte ese peso de los hombros y ponerlo sobre los míos debo decirme a mí mismo que fui yo el único causante de mi desdicha que ninguna persona importante o no puede arruinarse sin tener ninguna culpa estoy dispuesto a afirmar eso de hecho ya estoy intentándolo aunque no lo parezca lanzo contra mí mismo esta cruel acusación sin misericordia alguna por pavoroso que fuera lo que hizo el mundo contra mí aún es mucho peor el daño que yo mismo me he causado fui un hombre que se relacionó de un modo simbólico con el arte y la cultura de su tiempo me percaté de este hecho en los albores de mi propia madurez y más adelante obligué a mis contemporáneos a comprenderlo hay pocas personas que alcanzan en vida una posición tan destacada y reconocida por todos en general la disiernen si lo hacen los historiadores y los críticos mucho después de desaparecer ellos y con ello su generación de la faz de la tierra mi caso fue diferente yo la sentí en mí y se la hice sentir a los demás Byron fue una figura simbólica sin embargo estableció una relación directa con la pasión de su tiempo que era escasa y fugaz yo he tenido relaciones con algo más noble más permanente más vital y de mayor alcance los dioses me han favorecido casi con todo tenía ingenio un hombre distinguido una posición social elevada brillaba con luz propia y era atrevido intelectualmente había convertido el arte en filosofía y la filosofía en arte alterado y alterado las mentalidades de las personas y los colores de las cosas no había nada que dijera o hiciera que no provocase asombro el drama la forma más objetiva del arte se transformó en mis manos en un medio de expresión tan personal como un soneto o un poema lírico además amplié sus posibilidades y enriquecí su caracterización el drama la novela la prosa poética el verso el diálogo sutil y fantástico todo cuanto tocaba se embellecía bajo mi influencia con una belleza nueva a la verdad le puse una nota de falsedad sin privarle de la autenticidad que le corresponde por derecho propio y demostré que lo falso y lo verdadero no son más que formas distintas de la existencia intelectual traté al arte como una realidad suprema y a la vida como una simple ficción desperté la imaginación de mis contemporáneos que crearon el mito y la leyenda a mi alrededor reuní todos los sistemas en una frase y la excelencia entera en un epigrama además había algo diferente en mí sin embargo me dejé atrapar por prolongados hechizos de placeres sensuales sin sentido me divertí a asumir el papel de Fonu de Petit Métron de personaje de moda me rodé de personas de carácter mezquino y mentalidad pobre me convirtí en el peor derrochador de mi propio talento filapidar la juventud eterna me producía un extraño deleite harto de las alturas me sumergí intencionadamente en las profundidades en busca de unas nuevas sensaciones lo que para mí fue paradoja en la esfera del pensamiento fue depravación en la esfera de la pasión el deseo se convirtió al final en una terrible enfermedad en locura o en ambas cosas cada vez me importaban menos las vidas ajenas disfrutaba del placer allí donde lo encontraba y continuaba mi camino olvidé por completo que son las acciones insignificantes de la vida cotidiana las que configuran o destruyen el carácter y que por lo tanto lo que hoy hacemos en secreto en la alcoba mañana tendremos que confesarlo a grandes voces desde el tejado perdí el control de mí mismo y el timón de mi espíritu sin advertirlo consentí que el ansia de placer me dominase y terminé en una espantosa desgracia sólo hay una cosa en mi favor mi absoluta humildad hace ya casi dos años que desfallezco en esta prisión en mí han brotado la desesperación más brutal un abandono al dolor que daba pena verlo una rabia terrible e impotente amargura y desdén una angustia que lloraba en voz alta una tristeza sin voz un mudo pesar un mudo pesar todas las formas del sufrimiento han tenido cabida en mí ahora sé mejor que el mismísimo wordsworth lo que significaban esas palabras suyas el sufrimiento es permanente oscuro tétrico lo infinito forma parte de su naturaleza sin embargo si bien había momentos en los que me alegraba al imaginar que mis pesares sabían de ser eternos no podía tolerar la idea de que no tuvieran sentido ahora encuentro oculto en mi propio ser algo que me dice que no existe en este mundo nada gratuito y aún menos en el sufrimiento ese algo oculto en mis entrañas como un tesoro en un campo es humildad es lo único que me ha quedado lo mejor de todo el descubrimiento más reciente que he realizado y el punto de partida de un nuevo desarrollo de mi persona ha salido dentro de mí así que sé muy bien que ha hecho su aparición en el momento idóneo no podía acudir en mi auxilio ni antes ni después si alguien me hubiese hablado de ella le habría rechazado si me la hubieran impuesto la habría negado como he sido yo yo mismo quien la ha encontrado quiero conservarla tengo que hacerlo es lo único que posee para mí todos los elementos de la vida una vida nueva la mía mi vita nova es la más extraña de todas las virtudes no puede regalarse ni recibirse de manos ajenas tampoco se puede adquirir si no es a cambio de entregar todo cuanto uno tiene hay que haberlo perdido todo para comprender que se posee ahora que he tomado conciencia de que está en mí veo con una claridad total lo que debería hacer de hecho lo tengo que hacer y cuando utilizo una frase como esta no hace falta que explique que no estoy haciendo alusión a una sanción u orden venida del exterior de esas no admito ninguna me siento más individualista que nunca ante mis ojos no hay nada que posea el menor valor como no sea el que brota en uno mismo mi naturaleza está buscando el modo de aprenderse a sí misma es todo cuanto me preocupa y lo primero que tengo que hacer es liberarme de todo resquicio de amargura contra el mundo estoy totalmente arruinado ni siquiera tengo un hogar sin embargo estoy convencido de que hay cosas peores en la vida soy muy cándido cuando afirmo que antes de salir de este encierro con el corazón lleno de amargura contra el mundo estaría dispuesto a mendigar el pan de la puerta de puerta en puerta si no me dan nada en la casa del rico acudiré a la del pobre los que poseen muchos suelen ser codiciosos mientras que los que tienen pocos siempre lo comparten no me importaría en absoluto dormir sobre la hierba fresca en verano y cuando llegase el invierno cobijarme bajo una techadumbre de paja o la visera de la puerta de un granero siempre que quedase amor en mi corazón todos los aspectos externos de la vida se me antojan insignificantes ya ves que extremo de individualismo he llegado o mejor dicho estoy llegando porque el viaje es largo y hay espinas en el camino lógicamente me doy cuenta de que no acabaré pidiendo limosna en las carreteras y si alguna noche me acuesto sobre la hierba fresca será para hacerle sonetos a la luna cuando abandone la cárcel Robby estará guardándome frente a la gran cerca de hierro forjado de la entrada y Robby es el símbolo no sólo de su propio afecto sino también el de muchas otras personas creo que por entonces tendré dinero suficiente para sostenerme por lo menos un año y medio tiempo suficiente para leer buenos libros si no soy capaz de escribirlos puede imaginarse mayor deleite además creo que eso me ayudará a recuperar mis facultades creativas pero si las cosas fueran distintas si no me quedase un solo amigo en el mundo si nadie me franquease ni siquiera por piedad la entrada en su hogar si tuviera que aceptar el moral y los andrajos de la persona de la penosa miseria mientras esté libre de rencor crueldad y desprecio me sentiré con fuerzas para enfrentar la vida con mucha más tranquilidad y confianza de como lo haría si mi cuerpo estuviera cubierto de púrpura y lino y mi alma permaneciese carcomida por el resentimiento además no tendré dificultades cuando de verdad buscas el amor siempre lo encuentras esperándote no necesito decir que mi tarea no acaba aquí resultaría de lo más fácil si así fuera queda mucho por recorrer hay montañas y pendientes pronunciadas que escalar valles muy tenebrosos que cruzar y tengo que hacerlo todo yo solo ni la religión ni la moral ni la razón pueden ayudarme la moral no puede ayudarme soy atinomiano nato estoy hecho para las excepciones no para las normas pero aunque opine que no hay nada de malo en lo que hacemos veo que si hay algo de malo en lo que nos convertimos ya es algo haberlo aprendido la religión no puede ayudarme la fe que otros tienen en lo invisible yo la tengo en aquello que puedo palpar y contemplar mis dioses se alojan en templos hechos con manos mi credo se forma y se perfecciona en la esfera de la experiencia vívida tal vez de hecho se perfeccione demasiado porque como todos aquellos humanos que han situado su cielo en la tierra yo he encontrado en esta última no solo la belleza del firmamento sino también los horrores del infierno cuando pienso en la religión tengo la sensación de que me gustaría fundar una nueva orden para los que no consiguen creer podría llamarse la confraternidad de los no creyentes para las celebraciones crearía un altar sin sirios sin sirios ardientes la que ascendería un sacerdote sin paz en su corazón para consagrar un pan sin santificar y un cáliz vacío de vino todo para ser verdadero debe convertirse en religión el agnosticismo debería tener un ritual propio lo mismo que la fe al fin y al cabo ha sembrado sus mártires así que sería conveniente que recogiese santos y alabase a Dios todos los días por haberse escondido de los humanos pero sea feo agnosticismo lo que elija no puede ser externo a mi persona sus símbolos me los tengo que haber creado yo mismo solo es trascendental lo que crea su propia forma si no hallo en su secreto su secreto en mí nunca lo encontraré y si no lo tengo todavía nunca se me ofrecerá la razón no puede ayudarme me revela que las leyes me han condenado son erróneas e injustas y que el sistema por cuya causa estoy sufriendo es tan erróneo e injusto como las leyes pero de algún modo tengo que hacer ambas cosas sean justas y acertadas para mí y así como en el arte únicamente se preocupa uno de lo que es un objeto determinado en un determinado momento de la misma manera ocurre con la evolución ética del carácter yo tengo que hacer que todo lo que me ha sucedido sea bueno para mí el rígido camastro la comida asquerosa las cuerdas ásperas que convierto en esparto hasta que las puntas de los dedos se me adormecen de tanto dolor los menesteres serviles con los que comienza y finaliza cada nuevo día las órdenes categóricas que la rutina parece necesitar el horripilante traje que hace grotesco el dolor el silencio y la soledad la vergüenza todas y cada una de esas cosas las tengo que transformar en experiencia espiritual no hay ni una sola degradación del cuerpo que no esté obligado a procurar convertirla en una espiritualización del alma quiero llegar al punto de poder decir simplemente sin afectación que los dos grandes puntos de inflexión en mi vida fueron cuando mi padre me mandó a Oxford y cuando la sociedad me envió a prisión no quiero decir con ello que el haber entrado en prisión sea lo mejor que me podría haber ocurrido pues esto implicaría una amargura excesiva contra mí mismo preferiría decir o que se dijera de mí que fui tan hijo de mi época que en mi obstinación y por esa terquedad convertí las cosas buenas de mi vida en mal y las cosas malas de mi vida en bien sin embargo poco importa lo que yo diga o digan los demás lo esencial de la tarea que tengo ante mí si no quiero desgarrar mutilar y echar a perder el poco tiempo de vida que me queda es absorber en mí todo cuanto se me ha hecho convertirlo en una parte de mí mismo aceptarlo sin reproches reticencias ni quejas el vicio supremo es la superficialidad todo lo que se aprende está bien cuando ingresé en la cárcel muchas personas me aconsejaron que procurara olvidarme de quien era fueron consejos infaustos solo dándome cuenta de lo que soy he encontrado consuelo de algún tipo de algún tipo cuando tengo de alguna manera me reclame las instrucciones de alguna manera y el vicio de algún tipo de alguna manera en la fila en la fila y eso de alguna manera se me quedó en la fila y eso con una primera vez y eso y eso